Buenas tardes, señoras y señores, vecinos y vecinas de Oviedo, concejales y concejalas, vamos a dar inicio a este pleno ordinario del día 1 de marzo. El primer punto de orden del día es aprobación del acta de la sesión extraordinaria celebrada el 2 de febrero de este año. ¿Alguna objeción? Ninguna, ¿verdad? Queda aprobada por el acta de la sesión anterior. Siguiente punto de orden del día, dentro de la parte resolutiva de propuestas de la Junta de Gobierno, de sus miembros o de los demás concejales con respuesta de gobierno, tenemos una primera propuesta de la Comisión Penaria de Atención a las Personas y de Participación Ciudadana, aprobación definitiva, ordenanza municipal y transparencia, acceso a la información y reutilización. Tiene la palabra, señor secretario. Gracias. 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 Buenas tardes. a todas las personas que nos acompañáis hoy en este pleno. En primer lugar, quería agradecer a todos los grupos políticos las aportaciones que han hecho a esta ordenanza de transparencia y también agradecer al Servicio de Abogacía Consistorial y a las personas y a las personas que han hecho todas las sugerencias para que esta ordenanza sea mucho mejor, más completa y una de las ordenanzas que digamos que va a ser de las precursoras en el Estado español y en todo caso en Asturias para avanzar hacia la transparencia que todos y todos queremos que se lleve a cabo. Bueno, con todo esto, querría decir también que nosotros como Administración pública tenemos que estar donde están los ciudadanos y la ciudadanía y empatizar con su realidad y dar respuesta a sus demandas, a todas. Esta ordenanza es prueba de nuestro compromiso con ello y queremos que el Ayuntamiento gobierne y funcione de forma abierta y próxima a los obetenses, donde el diálogo y la colaboración sea la clave para el enriquecimiento mutuo como sociedad y como institución. Como dije en su momento, creo que es la hora de cogobernar. Estamos dando pasos para ello. Sabemos que es complicado porque tenemos un Ayuntamiento que ahora mismo se encuentra con una plantilla bastante desmantelada. Pero vamos a hacer todo lo posible para que esta y otras cuestiones que van en nuestro programa marco político de gobierno puedan ser llevadas a cabo a lo largo de esta legislatura. Entre los retos que tenemos como equipo de gobierno y como consistorio es que, aunque no es exclusivo a nivel local, es que necesitamos aprender como institución y ciudadanía. Estamos carentes de la cultura de participación. Cambiar la gestión cotidiana del Ayuntamiento para que el acceso a la información ofrezca las mayores garantías, procedimientos, implicación de los empleados públicos y relación con la ciudadanía. Haciéndola más próxima y comprensible, eliminando burocracias y acercándola a su entorno. Publicar contenidos atractivos y didácticos. Mostrar a la planificación los avances, los logros y los fracasos. El consumo de recursos y cumplimiento de plazos. Y llegar a la ciudadanía. La reutilización de la información municipal sin necesidad de autorización previa y de forma gratuita, poniendo a disposición los datos con formato estándar de uso libre y abiertos. Retos que necesitan muchas manos, ojos y cabezas y que exigirán un esfuerzo añadido a los empleados públicos, por lo que este compromiso debe ir acompañado de ese refuerzo que la función pública en nuestro Ayuntamiento tanto anhela y necesita. Y con estos próximos presupuestos pondremos en marcha. Entre los retos también estará la estandarización de documentación, los datos abiertos, la transparencia de la toma de decisiones, la trazabilidad de las decisiones públicas, la visualización de los presupuestos y la contratación de forma didáctica. El deseo de impulsar la administración electrónica. Y sin más, quería recordar que hoy, dentro de cuatro días, el día 5 de marzo, es el Día Internacional de los Datos Abiertos. Y como va a ser el Día Internacional de los Datos Abiertos, quiero desde aquí hacer un mandato aquí a todos y a todas para que desde hoy empecemos a funcionar para que esos datos puedan ser utilizados por la ciudadanía. Tanto los presupuestos, los contratos, las facturas, los contratos públicos, los datos de las subvenciones municipales de todos los grupos políticos que todos nos hemos comprometido a cumplir con esta ordenanza. Nada más. Gracias. Hay un deseo de intervenir por parte de otros grupos políticos. ¿Alguna intervención más? Por parte del Partido Popular. Sí. Gracias. Buenas tardes, presidente. Compañeros de corporación, público en la sala y ciudadanos que nos siguen a través de Internet. El Partido Popular vuelve a realizar un ejercicio de responsabilidad, votando a favor de esta aprobación definitiva de la ordenanza municipal de transparencia, acceso a la información y reutilización. La posición de nuestro grupo es favorable, como fue la acción de gobierno a todo lo que conlleve mejoras en la transparencia y participación en el Ayuntamiento de Oviedo. Durante mandatos anteriores han venido aplicándose diferentes mejoras al ritmo de los avances de las nuevas tecnologías que han permitido a los obetenses acceder a la información municipal. Vuelvo a recordarles las excelentes calificaciones de la ciudad en el ranking de transparencia internacional, 100 puntos sobre 100. El Ayuntamiento de Oviedo ha sido líder en transparencia y el Grupo Popular hará todo lo posible para que lo siga haciendo, apoyando esta ordenanza. Y una vez más, también lo hacemos reclamando que no se utilice injustamente o no se presenten como grandes novedades cuestiones que ya se han hecho, porque la transparencia no es un argumento electoralista, por más que uno viva en campaña permanente. En la última Comisión de Atención a las Personas se comentó la posibilidad de emitir comisiones municipales en directo. Las comisiones son las reuniones en las que los grupos participamos, preparando los asuntos de interés que luego se llevan al Pleno, donde se debaten y se deciden. Los sustantivos se tratan aquí, y hace años que este Pleno se retransmite con todo lujo de detalles. Es más, como bien sabe uno de los socios del tripartito, si no ha perdido totalmente la memoria, no será la primera vez que se emita una comisión en directo. Las grandes novedades en transparencia del actual Gobierno continúan la línea de la anterior, aplicando las innovaciones tecnológicas al servicio del conocimiento de los ciudadanos de todo aquello relevante. El Partido Popular, en la acción de Gobierno, como bien saben los dos grupos del tripartito que estaban en la corporación antes de este mandato, ha llegado a acuerdos en materia de transparencia con ustedes, señores del PSOE y señores de Izquierda Unida, y siempre ha tenido la mano tendida a los vecinos para el diálogo, el consenso, buscando lo mejor para la ciudad. Siempre hemos permitido la puesta de información a disposición de los obetenses, y es algo que los ciudadanos saben perfectamente. Por ese motivo, no me voy a extender más en un asunto en el que la reivindicación del Partido Popular es clara. Todo lo que se haga por la transparencia municipal contará con nuestro apoyo. Todo lo que conlleve la utilización de este concepto de manera partidista contará con nuestra reprobación. El objetivo de la ciudad debe ser mantener la máxima puntuación de transparencia internacional y consolidar todos los logros anteriores en beneficio de los ciudadanos. Es una materia en la que, pese a quien pese, tenemos un sobresaliente y aspiramos, como miembros de esta institución, a mantener el sobresaliente y lograr matrícula de honor. No es un buen camino para ello cuestionar a cada funcionario que no dé la razón al Gobierno o a parte del Gobierno. No es un buen camino atribuirse, como grandes novedades, cuestiones que ya se han hecho. No es buen camino tratar de imponer posiciones y negarse a negociar. No es buen modelo el de invitar a los grupos a sumarse a los planteamientos propios y no a debatir buscando el mayor grado del consenso. Una vez más, les invitamos a predicar con el ejemplo fomentar la transparencia para todos los temas y todos los ciudadanos, no solo los afines o favorables. Aboyamos por responsabilidad con la institución y los ciudadanos esta ordenanza y les pedimos que no conviertan todo en agitación política, por más que estén ustedes en permanente campaña electoral. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Bien, estamos empezando a esa votación. ¿Votos a favor del dictamen? Aprobado por unanimidad. Gracias. Siguiente punto de orden del día. Creación de una comisión plenaria especial de investigación sobre el caso Aguajes. Por parte de Somos, ¿va a intervenir alguien? Ana Tahuara, sí. Ah, sí, perdón, perdón. La propuesta presentada, la iniciativa presentada por la concejal de Gobierno, dañada Tabogada, fue seminada en la comisión plenaria de atención a las personas y participación en sesión celebrada el 10 de febrero. En el texto de la iniciativa se concluye la siguiente propuesta que se traslada al pleno, que es que el pleno de la corporación adopta acuerdo de creación de una comisión de investigación sobre la presunta implicación de actuaciones efectuadas por anteriores equipos de gobierno en relación con la denominada operación Pokémon-Aquagest. La composición de la comisión de investigación será semejante a la del resto de comisiones plenarias permanentes. El dictamen respecto a esta iniciativa fue favorable por mayoría, votando a favor los representantes de los grupos Somos Oviedo, Socialista, Izquierda Unida y Ciudadanos, y con la abstención de los representantes del Grupo Popular. Sí, para acceder a la propuesta tiene la palabra Ana Tabogada. Buenas tardes nuevamente. Bien, en primer lugar, queríamos dejar por aquí de manifiesto que el objetivo claro de esta comisión de investigación es coadyuvar con la justicia en esclarecimiento de los hechos. No es entorpecer ni hacer un juicio paralelo. La trama del agua, que tiene que ver con la compra de voluntades de diferentes cargos públicos de municipios de todo el norte de España, especialmente de Galicia, Asturias y Cantabria, supone, a cambio de la obtención de adjudicaciones de contratos de servicios públicos privatizados, toda una serie de favores por parte de la empresa Coagés y sus diversas filiales a políticos implicados. En este caso, también denominado Pokémon, ha alcanzado tal magnitud que la principal jueza instructora del caso, Pilar de Lara, ha resuelto elevar el mismo por su trascendencia territorial y alcance a la Audiencia Nacional. En este caso, pueden ser unos exponentes de la estafa llevada a cabo por el Partido Popular para financiarse a través de la adjudicación de contratos, de algo tan esencial como es el servicio y suministro de agua potable o algo tan sensible como la recaudación de nuestros impuestos municipales. En la actualidad, dicho caso se está instruyendo en el juzgado número uno de Lugo. Y con toda probabilidad procederá el término de su instrucción y posterior enjuiciamiento a la Audiencia Nacional, a vida cuenta que puede llegar a ser un caso con la misma o similar trascendencia que el caso Bárcenas. Tramas con la que nos ocupa ejemplifican a la perfección lo que ha representado el proceso privatizador acaecido en nuestro país e intensificado sobre todo a partir de los años 90. Detrás de los discursos meramente ideológicos que hablaban de eficiencia, competitividad o ahorro, se escondían únicamente los intereses privados de unos pocos, los mismos que no han dudado en recurrir al soborno y todo tipo de ilegalidades y malas prácticas para convertir a los representantes institucionales en menos peones a su servicio. En este caso, nos encontramos con que Oviedo se encuentra manchado por este mapa, en el mapa de la causa de la corrupción, manchado por el caso Acuajés. Y ello, a la vista de los diferentes informes y resoluciones dictados por la jueza instructora y requerimientos de declaraciones en calidad de investigado y testificales, practicadas, entendemos que no ha quedado suficientemente claro y que querríamos saber si se ha producido algún perjuicio patrimonial a este consistorio, a las arcas públicas, que son de todos y toda la ciudadanía de Oviedo. Y en ese sentido, nuestra intención es hacer posible este esclarecimiento de los hechos, poder colaborar con la justicia y aclarar cómo fue que después de varias juntas reiteradas de gobierno en las cuales se denegaba de forma manifiestamente clara la devolución de una serie de garantías a la empresa, sin embargo, de forma sorpresiva, se acuerda a través de un informe y un convenio suscrito con dicha empresa devolver las fianzas a pesar de los incumplimientos de mejoras que tenía suscritos la empresa en su contrato. Es por ello el objetivo de esta investigación, atajar si algún perjuicio patrimonial se ha producido a las arcas públicas y si es posible, y en su caso, pues colaborar con la justicia para que toda esta información sea llevada a la causa. Nada más. ¿Más intervenciones por parte de Ciudadanos? Sí, tiene palabra avisar a voz. Gracias, señor alcalde. Buenas tardes. Este grupo votó a favor de esta comisión, de la creación de esta comisión, la oportuna comisión, y va a volver a votar a favor ahora en el Pleno. No tiene muy claro que esta comisión vaya a poder o deba ser la fuente de colaboración con el juzgado. Nosotros entendemos que el juzgado, la fiscalía, las acusaciones, cualquier cosa que necesitan, la solicitan del ayuntamiento y estamos seguros que la Junta de Gobierno colaborará con todo lo que necesita el juzgado. Así pues, creemos que la función de esta comisión es otra. La función principal es una cuestión de transparencia, es una cuestión de información. Los obetenses, pues, se tienen que enterar a través de los medios de comunicación, de todo lo relacionado con este asunto, y por eso creemos que esta comisión sí puede servir para analizar esos contratos, para analizar la actuación y, sobre todo, como ese ejercicio de transparencia. A partir de ahí, nosotros entendemos que dentro de esa comisión puede haber crítica política. Puede haber crítica política en el sentido de que, bueno, pues, se pueden tomar unas decisiones que pueden ser consideradas desde un punto de vista político correctas o no. Lo que entendemos que no debería haber es un juicio jurídico, porque eso corresponde, los juicios corresponde realizarlos a la jurisdicción ordinaria. En este caso ya hay un juzgado y creemos que si entramos nosotros a ejercer de jueces, lo único que haremos será, muy probablemente, entorpecer esa labor. Por lo tanto, creemos que esta comisión, creemos en la utilidad de esta comisión como ese ejercicio de transparencia y, a partir de ahí, en función de lo que salga, si hay cuestiones para la crítica política, entraremos a la crítica política. Nada más, creemos que no debería tener más finalidad que esa. Gracias, señor alcalde. Por parte de algún grupo, Cristina tiene la palabra. Hola, buenas tardes a todos los vecinos aquí presentes, ya que nos siguen a través de las redes. Bueno, sencillamente suscribo, lo dicho, por Ana Taboada y, además, consideramos desde Izquierda Unida que ya este tipo de comisiones deberían de incorporarse con normalidad a la actividad, bueno, no solamente municipal, donde puedan surgir este tipo de problemas. En Izquierda Unida, y no solamente en esta ciudad, sino también en todo el Estado, venimos defendiendo ya desde hace muchos años la necesidad de abrir comisiones de investigación, como ya demostramos precisamente aquí, con la apertura de la Comisión de los Palacios, la pasada legislatura. Y es por eso, por coherencia y por la defensa de transparencia, por la honestidad y porque se lo debemos también a los vecinos y vecinas de Oviedo, esta comisión plenaria tiene nuestro más firme apoyo. Gracias. Sí, Ricardo tiene la palabra. Sí, muy buenas tardes a toda la ciudadanía. La posición que mantiene el Grupo Socialista en relación con la constitución de esta comisión, como bien es sabido, es favorable. En su momento, en la comisión correspondiente de atención a las personas y participación, ya formulamos las consideraciones oportunas con respecto a lo que pueda ser la utilidad práctica que pueda tener una comisión de investigación sobre un asunto que, al menos aparentemente, tiene los tintes de ser escabroso, delicado, en cuanto a las responsabilidades y, en cierto punto, si se me permite la expresión, escandaloso. A partir de ahí, indudablemente, una comisión de investigación constituida en un foro como el que compete a una asinistración local tiene las limitaciones que la propia ley le marca. No estamos hablando de una comisión parlamentaria, no estamos hablando de un órgano de investigación constituido a otros niveles más altos, en el caso del Poder Legislativo que cito, donde la capacidad de actuación de la institución quizá es muchísimo más profunda. Pero, indudablemente, compartimos lo que son esas ansias de transparencia, creo que es un anhelo común, y lo que es el interés público de poner blanco sobre negro en la medida que esas competencias a las que hacía referencia antes nos lo permitan. En ese sentido, consideramos que, evitando, evidentemente, convertirnos en un segundo tribunal o ejercer una función, si se quiere, inquisitorial, porque esa no es la competencia ni ha de ser la intención, sí entendemos que, evitando eso, teniendo en cuenta la dimensión política de las cuestiones de las que estamos hablando y la dimensión pública, no cabe otra reacción, la lógica nos lleva a ello, que apoyar, en ese sentido, la constitución de esta comisión, fruto o propuesta por uno de los grupos que se integran en el Gobierno municipal. Muchas gracias. Muy buenas tardes. El Grupo Popular no va a ser un obstáculo en la constitución de esta comisión de investigación, igual que no lo ha sido en la creación de otras comisiones de investigación creadas por este Pleno en el seno de este Ayuntamiento. No tenemos nada que ocultar, es más, queremos que se esclarezcan unidades por todas y para siempre las cuestiones políticas que hoy se han puesto de manifiesto en este Pleno. Y puedo adelantar en este momento que voy a comparecer ante esa comisión de investigación. No tenemos tan claro, sin embargo, que este interés se ha compartido por el grupo que la promueve, por el grupo que se ha dedicado permanentemente a tratar de manipular a los medios de comunicación y a la opinión pública, como ya nos tiene acostumbrados, emitiendo juicios paralelos sergados sobre realidades y documentos que con una mano agitaban y con la otra escondían. Ese grupo al que le gusta alimentar los juicios mediáticos, que le gusta más esa alimentación que de dejar que los promovidos por la justicia sigan su curso sin interferir. Eso es lo que entienden algunos por respeto al Estado de Derecho, erigirse ellos y ellas en jueces. Por tanto, ponemos en duda aquí y ahora la verdadera intencionalidad política de aquellos que teniendo, por ejemplo, la responsabilidad legal, la responsabilidad municipal de custodiar los documentos y los expedientes municipales, se han dedicado a ocultar selectivamente aquella parte de la historia que no encajaba con su relato. Meses tardó en aparecer el acta de la Junta de Gobierno en la que se aprobaba el convenio y más tiempo aún, varias semanas tardó en aparecer el informe elaborado por la intervención municipal que respaldaba la decisión adoptada por parte de la Junta de Gobierno. Una estrategia diseñada perfectamente para utilizar políticamente a la justicia con el único objetivo de tratar de destruir al adversario político. Porque ustedes no les importa la verdad, no les importa la justicia. Lo que pasa es que no saben cómo darle la vuelta a las encuestas, no saben cómo tapar su falta de gestión. Hace nueve meses quiero recordar que ustedes me acusaron de malversar fondos públicos en relación con la revista Vivir Oviedo. Y ustedes le dieron mucha difusión, muchas rodas de prensa con la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía. Eso sí, cuando la Fiscalía archivó su acusación ustedes no defendieron la atención de la Fiscalía sino la que la pusieron en cuestión, la pusieron en duda y volvieron a denunciarme. Y cuando la jueza abrió diligencias nuevamente ustedes dieron sus rodas de prensa anunciando que la jueza había abierto diligencias. Pero es que la jueza volvió a archivar y entonces ustedes acusaron a la jueza de no haber llevado a cabo las diligencias que ustedes estimaban oportunas y volvieron a recurrir. Y nuevamente se ha vuelto a archivar su recurso. Pero a ustedes al final les da igual porque su único objetivo es tratar de obtener créditos electorales de ese uso de la justicia. En el caso que nos ocupa primero el problema era que no había un informe o que un concejal había firmado un convenio por su cuenta de riesgo sin ningún informe municipal. Cuando ustedes sabían que existía un informe porque ustedes tenían el expediente. Ustedes en su despacho estaban custodiando el expediente. Cuando aparece el informe ahora el problema es que el informe no satisface sus intereses y se pone en cuestión a quien elabora el informe. Pues en este caso ya le digo que vamos a estar vigilantes que no vamos a ser cómplices y no vamos a tolerar ese paseillo al que algunos quieren someter a determinados funcionarios municipales utilizando los recursos de todos los sovetenses. El paseillo que ya están ejecutando algunos tratando de admetentar a los funcionarios públicos y va a resultar llamativo también que a los mismos funcionarios a los que determinados concejales acusan de conspirar en contra al equipo de gobierno sea los que se cita a declarar en el seno de esa comisión. Vamos a estar en esa comisión vamos a velar por su rigor pero no les vamos a hacer el juego a quienes ya se olvidaron de la gente si es que alguna vez la tuvieron presente en realidad a quienes solo buscan manipular y quienes han mostrado que solo eso saben hacer manipular y en tan poco tiempo han mostrado también una clara ineficiencia como gobernantes y ahora vamos a abstenernos en esta votación vamos a favorecer que se investigue porque no tenemos nada que esconder muchas gracias. Ahora procede una segunda ronda de intervenciones hay una segunda intervención ninguna intervención más si por parte de somos quiero intervenir Fernando Villacampa si buenas tardes al pleno a todas las personas que nos están sintiendo por internet por televisión y también porque nos saludamos a Agustín Iglesias Caunedo que por fin se manifiesta en este pleno y por fin podemos conocer la voz efectivamente después después de tantos meses sin sin fallar en este pleno enterándonos de de lo que opina de lo que dice de lo que argumenta a través de de prensa y quien el mes no hace va a unas pocas semanas declaró después de declarar precisamente en en el delante de la Sueza de Lugo que por fin iba a ponerse a trabajar en defensa de los intereses de esta ciudad pues bienvenido bueno mencionaba mencionaba el señor Agustín Iglesias Caunedo la gente bueno yo voy a ser muy breve con esto la gente los ciudadanos los subienes y subienes estamos pagando con perres con dinero público la mala gestión opaca de la que él fue el máximo responsable y anteriores también y los citaré más adelante traemos esta comisión porque venimos precisamente a la política a abrir ventanas y queremos que el aire en esta casa consellu sea limpio trataremos de dar explicaciones convincentes y transparentes a la ciudadanía ya venimos desde el pleno de octobre de 2015 señalando la coincidencia de la devolución de un aval a TribuGest una UTE en la que participaba Cuagés que los viajes que están siendo investigados por la Sueza de Lara y que supuestamente pagó Asturagua Cuagés y que en aquella ocasión el propio Agustín Iglesias es que Aúmedo negó la sobre relación con esta empresa dice en prensa nunca ni desde mis responsabilidades políticas ni en el ámbito personal he mantenido relación de negocios contratos adjudicaciones o compromisos empresariales con Joaquín Fernández o con la empresa en que trabaja bueno pues resulta que sí resulta que sí resulta que Acuagés tenía un contrato en la participación de la UTE en el tributo en la asistión de tributos municipales evidentemente mintió mintió cuando negó esa relación mintió porque en aquella época era el concejal de economía y sí tuvo esa relación con Acuagés una relación en la que a esta empresa bueno se devolvieron los avales contra el criterio de abogacía consistorial avales que suponen más de medio millón de euros seguimos y lo que voy a pretender tratar de explicar un poco por qué nos causa tanta intranquilidad todo esto por qué no somos quien afianos de de la palabra política de Agustín Iglesias Caunero de momento la funcionalidad de la conducta a quien beneficia y a Agustín Iglesias Caunedo como beneficiario y unos viajes pagados por Acuagés sobre los que todavía no terminó de dar explicaciones convincentes para la sueza de Lugo llevamos un tiempo asistiendo a una ceremonia de la confusión en la que las explicaciones son cada vuelta más extrañas con regalos de tíes con dinero en casa en sí justificar mientras vemos como en medio se publica que tanto los vuelos como la Gospio o alojamiento sí que fueron pagados por Acuagés y otros gastos también por construcciones en piedras y gras conductes como los de Caunedo que falta la verdad y que tienen que ir con el peso de las evidencias rectificando en relación con con la relación precisamente que tuvo con esta con esta empresa y con la trama mafiosa de Pokémon poniendo lo decía la vicealcaldesa antes poniendo en el mapa de la corrupción hay que recordar que la policía de Duanes ya tuvo que intervenir en este concilio en dos ocasiones hubié oye cada vez más ya lo oye la Valencia del Norte tampoco da mucha confianza la actitud en general del Partido Popular tanto del propio Grupo Municipal del PP en Hubieu como del PP en Asturias y digo por qué con respecto al PP de Asturias bueno estamos viendo asistiendo en prensa todos estos días como en las declaraciones de Mercedes Fernández también ante la jueza de Lara se evidencia cada vez más el caos contable del PP en Asturias y demás encontramos también falta de transparencia en las justificaciones del grupo municipal del PP que entre entre los años 2011 y 2013 perdón que entre los años 2011 y 2013 pagó unos 200.000 euros al su propio partido y que está todavía sin justificar más cosas por las cuales no podemos poner nuestra confianza en manos del grupo popular en manos del señor Iglesias Caunedo podemos citar por ejemplo el reciente caso del que nos enteramos de Rodríguez Cabezas en la que una expropiación sin consignar va a costar todavía más dinero a los obetenses por no citar planes de empleo anteriores y tantas y tantas cosas como irán saliendo por todo esto nuestra confianza política evidentemente no está en manos del PP y abogamos por una comisión en la que con transparencia con tranquilidad con serenidad seamos quien a determinar responsabilidades políticas de la anterior corporación gracias sí por parte del grupo popular Agustín tiene la palabra muchas gracias estoy encantado de poder hablar con el señor Villacampa de quien no se conoce ninguna iniciativa ninguna idea ninguna propuesta en el tiempo que yenda siendo concejal para beneficio de esta ciudad y me gusta además que haya adelantado ya cuáles son las conclusiones de la comisión de investigación que hoy aprobamos constituir espero que el señor Zaragoza le haya quedado claro ya cuál es la intención y la voluntad política del tripartito fundamentalmente de la organización Podemita que es aprobar las conclusiones de que este señor conclusiones no políticas sino jurídicas o judiciales que este señor ha puesto encima de la mesa en el día de hoy mire usted es llamativo además que usted vuelva a cuestionar el tema del agua no viedo y luego en su página web que por cierto depende de su vicealcaldesa que se ha escondido del turno de réplica es muy fácil venir aquí con un papelito que le escribe no sé quién intervenir y cuando llega el momento de fajarse en el debate político ya pone al subalterno de turno a hacer el trabajo sucio fundamentalmente sobre esa cuestión de incapacidad bueno pues en la página web de este ayuntamiento se presume se presume se presume las tarifas de agua y alcantarillado de Oviedo entre las más baratas de las principales ciudades españolas hoy la gestión de Acualia para el equipo de gobierno es una gran gestión y se presume de la diferencia de precios de las tarifas entre Oviedo y Gijón lo que hasta hace ocho meses era un escándalo era mala gestión está el acta de este pleno lo caro que pagan los obvienses es el agua ahora el agua es muy barata y la gestión es muy buena mire las las subvenciones a la Grupo Popular han sido justificadas siempre y han sido justificadas ante este ayuntamiento y tienen todos los informes favorables de esta casa en los años 2011 2012 2013 y 2014 el año 2014 hubo una interpretación de la sindicatura de cuenta que fue asumida en esta casa y a partir de ese año se cambió el sistema de funcionamiento pero le quiero leer también si me lo permite el artículo 2.1 y apartado segundo de la ley de eficiencia de partidos políticos donde dice los recursos económicos de los partidos políticos estarán constituidos por uno recursos procedentes de la financiación pública apartado e las aportaciones que en su caso los partidos políticos puedan recibir de los grupos parlamentarios de las cámaras de las cortes generales de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas de las juntas generales de los territorios históricos vascos y de los grupos de representantes en los órganos de las administraciones locales este artículo de la ley sigue plenamente en vigor como le decía vamos a colaborar y vamos a seguir trabajando defendiendo los intereses de Oviedo ojalá podamos escuchar señor Villacampa alguna propuesta alguna idea alguna ocurrencia que beneficie a los vecinos de Oviedo muchas gracias pasamos 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 sin más intervenciones pasamos entonces a votar la resolución de la comisión votos a favor de la creación de la comisión en contra ninguno abstenciones 11 abstenciones muchas gracias pasamos al siguiente punto orden del día que son propuestas de grupos políticos en primer lugar en la propuesta del grupo municipal de la partida popular relativa a sanamiento ganadero tiene la palabra señor secretario la propuesta relativa a este asunto surge de una iniciativa presentada por el portavoz del grupo popular que fue examinada a efectos de dictamen en la comisión plenaria de economía y interior en la sesión celebrada el 11 de febrero en la misma propuesta tras la parte expositiva se traslada al pleno la adopción del siguiente acuerdo por todo lo que antecede el grupo municipal popular del ayuntamiento de Oviedo eleva al pleno la presente moción para su debate y aprobación por la que se insta al gobierno del principal de Asturias a primero constituir una mesa permanente sobre la sanidad animal que incluya la participación de todos los sectores implicados agroganaderos cinegéticos universidad colegios oficiales de veterinarios biólogos etcétera y otros organismos con competencias con el objetivo de elaborar un plan estratégico de control de la tuberculosis bovina que incluya medidas urgentes y efectivas de control segundo que el plan estratégico incluya la revisión de los protocolos de diagnóstico de tuberculosis bovina al objeto de mejorar su eficacia y la veracidad de la prueba para evitar o minimizar los sacrificios de falsos positivos para lo que se requerirá al Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente y a la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales lo siguiente al establecer la revisión urgente de los métodos y técnicas de diagnóstico de la enfermedad con el objeto de mejorar la sensibilidad de las pruebas a revisar a revisar los requisitos para la autorización de movimientos de bovinos para evitar pérdidas económicas con motivo de inmovilizaciones a establecer nuevos criterios para considerar la pérdida de la calificación sanitaria que solo se aplicará en los casos de detección efectiva de la enfermedad y a aplicar con inmediatez la devolución de la calificación una vez conocido el análisis negativo de la prueba de laboratorio tercero destinar todos los medios necesarios para agilizar la obtención de los resultados en los análisis de muestras post-mortem y minimizar los tiempos de la recuperación de la calificación sanitaria cuarto incluir un programa de actuación para garantizar la sanidad de las especies energéticas y otras posibles portadoras del germen causante quinto promover la creación de líneas de ayudas con el objetivo de compensar la actividad ganadera por las pérdidas económicas que provoca la enfermedad en las explotaciones entre las que se puede incluir la ayuda por lucro cesante y la ayuda para la compra de insumos sexto que el Ayuntamiento acuerde al traslado de la presente moción al Gobierno del Principado y a los grupos parlamentarios con representación en la Junta General del Principado durante el debate en comisión por el representante del Grupo Municipal de Izquierda Unida se presentaron enmiendas de modificación y la adicción enmienda de modificación que afecta al punto quinto de la parte dispositiva del acuerdo que quedaría con la siguiente redacción promover la creación de líneas de ayuda con el objeto de compensar la actividad ganadera por las pérdidas económicas que provoca la enfermedad en las explotaciones tales como la ayuda para la compra de insumos la revisión y adaptación de los baremos de tal forma que cubran el nivel de calidad y producción existente en las explotaciones afectadas por el vaciado sanitario y todas aquellas susceptibles de ser aprobadas o mejoradas por la Administración en cada momento la enmienda de adicción implica la incorporación al acuerdo de un punto séptimo que tendría la siguiente redacción dado que para ejecutar las labores de saneamiento se hace imprescindible el trabajo de los técnicos que hasta ahora venían realizando los trabajadores de Traxa y Traxatec especialmente en lo que afecta a los trabajadores y trabajadoras en Asturias se insta tanto el Gobierno del Principado como el Gobierno Central a que se evite cualquier reducción de personal en Asturias en las citadas empresas se insta también a condicionar el mantenimiento de las encomiendas de gestión que desarrollan en Asturias las empresas Traxa y Traxatec por cuenta de nuestra comunidad autónoma el mantenimiento íntegro del empleo y se traslada al Gobierno del Principado a cumplir en todos sus términos el acuerdo firmado entre el Gobierno de Asturias y el colectivo de veterinarios de las campañas de saneamiento ganadero el 7 de junio de 2005 y en consecuencia a recolocar de manera inmediata los despedidos que forman parte de este colectivo la propuesta incluyendo estas dos enmiendas la de modificación al punto quinto y la de acción del punto séptimo fue dictaminada favorablemente por unanimidad de los miembros de la Comisión Plenaria Gracias intervenciones parte de la propuesta defiende Agustín Muchas gracias la turocolosis bovina es uno de los principales problemas a los que tienen que hacer frente a las explotaciones de vacuno en Asturias ya que cada año son más los casos y los focos que la administración competente declara en este caso la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales las explotaciones positivas son declaradas y declaradas por la Consejería y los animales que se sacrifican aumentan todos los años pero el gran problema para nuestros ganaderos es que un porcentaje muy elevado de estas explotaciones y de estos animales sacrificados no se les aísla el joven causante de la enfermedad y pasa a engrosar la lista de los denominados falsos positivos que supera el 90% de los animales sacrificados las pruebas que se realizan en las explotaciones ganaderas deben tener la máxima credibilidad y para ello se necesita que tengan óptima sensibilidad que eviten que animales sanos sean sacrificados buscando que se cumpla ni un animal enfermo sin diagnosticar ni un animal sano sacrificado ¿cuál es el problema fundamental al que están impuestos los ganaderos? pues que de todos los focos declarados y de todos los animales sacrificados los porcentajes en los que se aísla realmente el germen causante de la enfermedad no alcanza el 2% de los animales sacrificados si no se aísla el germen eso quiere decir que el 98% de los animales sacrificados son falsos positivos es decir estamos sacrificando animales sanos y al declarar animales como positivos independientemente de que se les aísle a la gente bacteriano que produce la enfermedad o no se produce una inmovilización de la explotación lo que supone que solamente puedan salir animales de la misma con destino al matadero en el municipio de Oviedo existen 500 explotaciones ganaderas en el año hemos tenido la suerte además que en Oviedo en contra de la tendencia regional han sido en los últimos años cada vez menos los casos afectados en 2013 7 explotaciones afectadas con 17 sacrificados una enfermedad en 2014 5 explotaciones afectadas 7 animales sacrificados con una enfermedad y en 2015 solamente 2 explotaciones afectadas con 3 animales sacrificados con falso positivo pero en Asturias en el año 2015 han sido 1.877 los animales sacrificados con 55 con la enfermedad muchas gracias ¿más palabras? sí la palabra Luis Pacho muchas gracias señor alcalde compañeros y compañeras de corporación ciudadanos y ciudadanas de Oviedo medios de comunicación presentes ser breve no podemos sino estar de acuerdo con respecto a la moción que presenta el grupo popular ciertamente no tenemos en el ayuntamiento las competencias directas para poder actuar pero sí podemos instar a aquellos que tienen las competencias para resolver un problema que afecta o afectar potencialmente a las casi 7.000 cabezas de ganado bovino que hay en el consejo de Oviedo así pues nuestro voto será afirmativo muchas gracias las palabras tiene la palabra Cristina Pontón por ciudadunidad gracias bueno una breve intervención sobre todo para dar la enhorabuena al partido popular porque por fin después de un cuarto de siglo acaban de darse cuenta de que Oviedo no y el Cogollín la única zona verde que hay en Oviedo no está en el campo San Francisco hay una zona rural amplia con praos con vacas y con gente que tiene sus propios problemas hoy celebramos que aunque tarde se ha tomado conciencia de que Oviedo integra muchas realidades distintas que hay que proteger la tuberculosis bovina no solo es un problema de salud sino también un problema económico para muchas de las pequeñas explotaciones ganaderas de este municipio pero también es en mayor o menor medida un problema derivado de una nefasta gestión de un conflicto laboral la aplicación del R.D. Traxatec ha supuesto que 18 veterinarios que venían ejerciendo hasta ahora esas funciones se queden en la calle y es urgente por tanto minimizar la tasa de falsos positivos pero también lo es abordar las consecuencias económicas y sobre todo dar solución al conflicto de los técnicos que son los encargados de detectar el problema gracias ¿alguna palabra más? bien, entonces pasamos a votar el dictamen de la comisión ¿votas a favor? unanimidad gracias siguiente punto orden del día también del grupo municipal del partido popular relativa relativa a revocación de orden de prohibir el acceso al público al salón de plenos del ayuntamiento de Oviedo de aquellas personas que porten pancartas y letreros tiene la palabra el señor secretario la proposición presentada por el partido popular relativa al asunto citado fue examinada a efectos de dictamen en la comisión plenaria de economía y interior en la reunión del 25 de febrero en la misma se dio cuenta del contenido de la propuesta su parte expositiva y la parte de dispositiva de acuerdo durante el desarrollo de la comisión citada se puso de manifiesto que al texto inicial que es el que se presentó a través del registro del pleno se incorporan sugerencias del grupo municipal somos que es el texto que definitivamente se somete a dictamen a votación de dictamen la propuesta de este texto corregido traslada al pleno la propuesta de adopción del siguiente acuerdo primero que se revoque la orden de prohibir el acceso de público al salón de plenos del ayuntamiento de Oviedo de aquellas personas que porten pancartas y letreros que pudieran considerarse críticos para algunos de los miembros de la corporación siempre y cuando dichas propuestas protestas no atenten contra los derechos fundamentales de las personas aludidas segundo elaborar un manifiesto municipal en el que se rechace cualquier tipo de censura o limitación al derecho de libertad de expresión que ha sido gravemente conculcado en el pleno del ayuntamiento el día 2 de febrero de 2016 tercero que se proceda a aclarar si los funcionarios de la policía local que controlan el acceso al salón de plenos del ayuntamiento actuaron siguiendo procedimientos ya establecidos u obedeciendo instrucciones expresas de algún responsable todo ello con el objetivo de adoptar las medidas oportunas para evitar en el futuro cualquier otra limitación injustificada de la libertad de expresión de la ciudadanía esta propuesta fue dictaminada favorablemente con los votos a favor de los representantes del grupo popular y ciudadanos y las abstenciones de los grupos socialista izquierda unida y somos obvio tiene la palabra Agustín Antuña por el partido popular perdón si tiene que ser Agustín Antuña tengo que esperar que vuelva mi portavoz presidente pero bueno buenas tardes a todos y a todas para no repetirme como ha hecho todos los que me han precedido en el uso de la palabra y no lo voy a hacer caso a mi compañero Francisco que decía que con el cambio que ha habido en el pleno de hoy que se podía retirar la moción pero creo que después del trabajo que hemos hecho y que además ha suscitado el apoyo del grupo mayoritario del tripartito del grupo somos porque a diferencia de lo que dice el señor secretario yo no entiendo sugerencias sino en negociaciones con uno de sus asesores fue una transaccional para poder verse reflejado en esta en esta moción que presenta el partido popular que contábamos o con su apoyo o salvo sorpresa su abstención este debate en torno a esta moción no se suscita sobre una cuestión improbable o improbada no es una telequia ha sucedido en el pleno de este ayuntamiento y de hecho ha habido palabras críticas por parte yo creo que todos los grupos del gobierno aunque posteriormente veremos lo que dicen acerca de esta moción el hecho sobre el que se fundamenta esta moción no se ha explicado aún o no se ha explicado de forma adecuada por parte del equipo de gobierno lo que sabemos que es en el pleno del ayuntamiento de Oviedo siempre se han portado pancartas hasta que se le han vetado en este mandato en estos últimos plenos el empeño en el revisionismo en echar abajo todo lo que se ha hecho se ha construido en el pasado no implica acabar con las cosas bien hechas Oviedo es líder en transparencia como recordaba mi compañera Covadonga y debemos mantenerlo y Oviedo en Oviedo en el pleno municipal los vecinos podían manifestarse con pancartas y también debemos mantenerlo es fácil comprobar que en todo momento en los mandatos anteriores los vecinos y colectivos vecinales han podido acceder a este pleno con pancartas perdón con pancartas reivindicativos existen testimonios gráficos en las que sorprendentemente incluso podemos ver al actual alcalde de Oviedo el señor Venceslao López rodeado de pancartas si eso sí sin portar ninguna en el que por ejemplo sale mi nombre Antuña Villamar Ponteo y también podemos ver imágenes en las que hoy el actual concejal de economía y como diría el concejal Triqui del grupo izquierdo en el mandato anterior plenipotenciario del grupo Somos también se encuentra y no lo ve como algo llamativo las pancartas en el pleno municipal muchos son los concejales que de pasadas mandatos pueden atestiguar esto el señor Félix Fernández del grupo socialista era conocedor de primera mano la asistencia de las pancartas en los diferentes plenos o concejales como el señor Sánchez Ramos el concejal de cultura puede dar fe que en anteriores corporaciones los vecinos accedían con pancartas alusivas a solo indicaciones algunas veces a favor y otras en contra pero que nunca el gobierno del partido popular vetó el acceso de esas pancartas o como decíamos el señor Rosón puede dar fe que también en el mandato anterior se podía hacer libremente y mantener o plantear las inquietudes esto que estoy relatando son hechos vecinos que venían con sus demandas aquí demandas sobre el plan de transporte sobre la ocupación o la desocupación de la madreña sobre planes de empleo vecinos que planteaban al gobierno en ese momento del partido popular y que están colgados tanto en las hemerotecas de los periódicos como en el propio canal municipal de youtube el partido popular cree en el diálogo y en la participación lo hemos puesto en práctica y hemos escuchado de todo alguna felicitación y apoyo y también alguna crítica que entendemos como lógicas cuando se efectúa un ejercicio de gobierno la hación de gobierno implica responsabilidad y la responsabilidad implica estar sujeto a la crítica pero acallar o impedir la crítica no hace buena una acción de gobierno y eso está claro que lo que lo hace malo es acallarla cualquier intento desvío manipulación o desinformación sobre un asunto choca con dos realidades básicas que los vecinos en el mandato anterior en el mandato bajo el gobierno del partido popular podían manifestarse en los salones de plenos y los vecinos en este mandato hasta el día de hoy no podían acceder con pancartas se anuncia como novedad que los vecinos ahora tras haberles recortado sus derechos en plenos anteriores podrán acceder con pancartas que no sean soportadas con palos de madera o objetos sólidos una vez más la gran novedad de este gobierno de Oviedo es mantener la posición que ya mantenía el partido popular en mandatos anteriores pero la verdad la gran novedad del gobierno es que se les ha negado el derecho a los vecinos a que se expresen donde antes sí podían hacerlo es más donde antes algunos de los propios concejales de este mandato y que forman parte del gobierno del tripartito se manifestaron en la moción se pide igualmente que se identifique quien activó ese protocolo de seguridad que como se ve en las fotos que he mostrado y en la hemeroteca que ha aprobado que esos hechos no se aplicaban en la anterioridad tenemos unos hechos en la legislatura anterior y ahora tenemos una moción en favor de la libertad de expresión ¿van a votar en contra? ¿cómo lo van a justificar? que en el pasado los vecinos se podían manifestar y ahora no y votamos en contra entendemos que el gobierno pasa por una fase complicada ha retrasado la posible confección de los presupuestos por el debate interno y por las diferentes discusiones porque gobernar decide tomar decide obliga a tomar decisiones y casi siempre crea descontentos han tardado más de un semestre en contrastar que con buenas palabras que con promesas bonitas no se puede hacer todo porque los recursos son limitados gestionar gobernar significa mojarse tomar decisiones y a veces soportar críticas hoy saben ustedes que tomar decisiones pensando en el bienestar general o en el bien común es difícil y tiene consecuencias porque aunque uno crea que está haciendo lo mejor siempre va a haber colectivos que se entiendan poco atendidos entendemos lo duro que resulta la crítica cuando uno cree que hace lo correcto pero no entendemos nunca que la solución sea la censura la prohibición o la acuación o evitar quienes en su derecho pueden manifestarse contra una decisión les sean retiradas sus pancartas o no les dejen expresarse libremente este ayuntamiento ha sido ocupado por algunos grupos apoyados por el tripartito y censurado por otros luchando por reportar sus reivindicaciones en torno a los premios princesa este ayuntamiento exhibe en su balcón durante todo el mandato una manifestación permanente en apoyo de unas u otras causas pero este ayuntamiento no permitió entrar en su salón de plenos a los vecinos de Oviedo exhibiendo sus pancartas dirán muchas cosas buscarán e inventarán cualquier excusa pero esta vez no sirve el pasado es claro y ustedes lo saben los obetenses sí podían acceder al pleno y hasta este pleno parece que no esperamos que en las intervenciones se nos explique por quien sea necesario el gobierno cómo se tomó esa decisión y por qué se tomó esa decisión pero lo más importante es que nos comprometamos todos a defender la sociedad obetense y a permitir como bien dice la moción pactada con el grupo Somos que se pueda venir y protestar y reclamar una atención o una discrepancia o una decisión tomada desde el seno del equipo de gobierno muchas gracias más palabras Luis Zaragoza parte de Ciudadanos gracias señor alcalde nosotros estamos a favor de esta propuesta estamos a favor de que la gente pueda venir pueda protestar pero también estamos a favor del orden y creemos en las instituciones y creemos que que las instituciones están muy bien reguladas se pueden mejorar pero tiene sus mecanismos efectivamente entendemos que parte de esta propuesta entendemos que ya ha sido asumida o que quizá pues bueno el gobierno dará su explicación de lo que ocurrió la otra vez pero vemos que efectivamente se permite la entrada con pancartas y vemos que se permite pues la discrepancia o la la protesta pero nosotros nos gustaría ir un poco más allá nos gustaría ir un poco más allá porque nos parece pues lamentable pues que la gente que viene a protestar pues tenga que levantarse gritar interrumpir nos parece lamentable que se tenga que hacer eso y además nos parece lamentable que se interrumpa el pleno por esas cuestiones cuando el propio reglamento nos permite darle un cauce a todo esto que es el el cauce del orden aquí en este pleno nosotros hemos escuchado en los micrófonos se les ha dado micrófonos a vecinos o asociaciones sí que es cierto que era para hablar bien de lo que estaba haciendo el gobierno con lo cual ahí había una una ventaja en una ocasión al menos nosotros solicitamos que se abriese esos micrófonos también para las voces discrepantes y ahora lo volvemos a solicitar pero además que se haga de manera permanente el reglamento de organización nos permite permite al señor alcalde que es el que tiene que tomar esa decisión en su artículo 28 punto 2 nos dice terminada la sesión del pleno el alcalde puede establecer un turno de ruegos y preguntas por el público asistente sobre temas concretos de interés municipal corresponde al alcalde ordenar y cerrar ese turno bueno pues queremos que establecer ese turno sería muy beneficioso porque las personas que vienen aquí con unas pancartas o que vienen aquí a quejarse de algo pues bueno si saben que luego van a tener un turno van a tener un micrófono donde poder exponer su reivindicación sus quejas lo que quieran pues no tienen que interrumpir no se ven obligados a interrumpir el pleno ni a que se monten follones ni cosas de estas por eso claro apelamos a esas palabras mágicas de la política moderna porque ahora ahora en estos nuevos tiempos de política hay unas palabras que son mágicas que es participación transparencia libertad ya pero eso tiene que ser algo más que gestos entonces nosotros apelamos a que de verdad se haga participación muy bien pero en donde que tenemos que ir a participar a una sede de no sé dónde o a una asamblea en la calle que mejor lugar de participación que el ayuntamiento que el pleno pues abramos el pleno a la participación para que aquí todos nos toque escuchar durante ese turno final una vez resueltos los asuntos importantísimos que aquí ventilamos o algunos otros no tan importantes pero lejanos pues que abramos ese turno y a que todos nos toque escuchar aquí lo que nos tengan que decir los vecinos eso es participación aquí en el ayuntamiento no hace falta ir a buscarla tan lejos por eso yo conmino al alcalde no sólo aquí bueno vote a favor de esta propuesta que me parece que está muy bien sino que además abra ese turno final para los ciudadanos una vez finalizado el pleno que se lo permite el reglamento y permita que los ciudadanos puedan expresar sus quejas o sus reivindicaciones nada más gracias más intervenciones Cristina Pontón parte de Ciudad Unida tiene la palabra bueno hoy tenemos sobre la mesa una de las mociones más surrealistas de las que creo y espero porque espero que no tengamos muchas como esta vamos a tener que tratar en este periodo pero no es por su contenido sino por el autor de la misma el Partido Popular y digo que es surrealista por no utilizar otros términos que también serían aplicables y lo es por como mínimo dos cuestiones la primera por comenzar haciendo referencia al ámbito local y competencial de este pleno es la relativa que el partido que gobernó este ayuntamiento durante 24 años que se pida que se revoque la orden de prohibir el acceso de público al salón de plenos del ayuntamiento de aquellas personas que porten pancartas y letreros que pudieran considerarse críticos para alguno de los miembros de la corporación bueno no se preocupen porque eso se va a hacer eso si no está hecho ya desde que se tuvo conocimiento de que esto existía y la pregunta que se hace el grupo municipal de izquierda unida es por qué el partido popular no la eliminó si tan preocupado estaba por respaldar los derechos fundamentales y de expresión y de expresión de los ciudadanos han tenido ni más ni menos que 24 años para hacerlo eso si no fue que fueran ustedes los que dieron la orden en este punto entenderemos que no es sólo una desfachatez presentar esta moción por parte de quien probablemente la instauró y como mínimo la aplicó y la mantuvo durante más de dos décadas y la segunda y más importante para este grupo al cual represento para izquierda unida y es que el partido que ha aprobado la ley Mordaza tenga la desvergüenza de apelar a los derechos fundamentales de la libertad de expresión y difusión de pensamientos ideas y opiniones y a la no restricción de los mismos señores concejales del PP no están ustedes legitimados para hablar de unos derechos que ustedes han recortado a todos los ciudadanos de este país que la ley de seguridad ciudadana conocida como ley Mordaza limita la libertad de expresión de reunión y de reunión lo denunciamos no solamente desde izquierda unida sino que lo denuncian y piden y se pide su retirada desde el Consejo de Derechos Humanos de la Unión Europea Naciones Unidas el Consejo de Europa Amnistía Internacional prácticamente todas las asociaciones de defensa de los derechos humanos y como por ejemplo Human Rights Watch por nombre de alguna si quieren hablar de la retirada de pancartas vamos a hablar de los más de 300 sindicalistas que actualmente están siendo juzgados por ejercer su derecho fundamental a la huelga o vamos a hablar de Alfon que también está en la cárcel y también por ejercer el derecho a huelga y todos en aplicación a la ley Mordaza miren señores concejales del PP antes de dar lecciones a nadie sobre el respeto de los derechos humanos retiren la ley Mordaza para terminar recordarles que no hace mucho en el pleno del 9 de septiembre de 2015 tuvieron la oportunidad de defender los derechos de todos los ciudadanos apoyando la moción por la que se pedía declarar a Oviedo municipio opuesto a la aplicación de la ley de seguridad ciudadana o ley Mordaza y como no su voto sorprendentemente fue en contra para el Cierda Unida el respeto de los derechos humanos y de las libertades de los ciudadanos conseguidos en este país tras muchos años de lucha no son un juego y no son un elemento de juego para hacer oposición de Opereta gracias más palabras si fue parte del PSOE Ricardo si señor Antuña tengo que decirle que me deja pasmado por ser correctísimo la expresión probablemente en un lenguaje coloquial hubiera utilizado otra pero por el foro en el que estamos creo que al menos debo contenerme y decirle que me deja pasmado el día del pleno del 2 de febrero como estoy ubicado al fondo de la sala yo vi de lejos unos folios en blanco y me llamó la atención pensé que eran claro reivindicativos evidentemente y pensé como no habrán preparado unos carteles un poco más curiosos que se vean como los que hay hoy como los que hay hoy señora Antuña creo que con esto se dará cuenta que no he dado la orden evidentemente había un dispositivo de seguridad como ha habido en otros plenos esa es una cuestión diferente a la que estamos tratando pero me llamó la atención y a partir de esa llamada de atención posteriormente supe lo que había pasado y pregunté antes de que ustedes hubieran presentado la moción porque no estaba de acuerdo con lo que había sucedido y al preguntar pregunté a policías pregunté a mandos y pregunté incluso a policías que conocemos todos porque llevan prestando un servicio en esta casa desde hace muchos años y que llevan en ella muchos más años incluso que algunos de ustedes en el ejercicio de la representación pública que ya es decir en algún caso ya es decir bien lo que se me dice textualmente es eso ya lo hicimos eso lo hemos hecho siempre y algún compañero fue testigo de las declaraciones de ese policía eso lleva haciéndose desde hace más de 15 años no confundamos esa es la expresión de un policía si quiere usted podemos hablar con él y podemos hablar con alguno más y unos cuantos más y en concreto los que se encuentran al servicio de esta concreta casa esa es la realidad con la que me encontré pregunté si había algún mando que hubiera dado alguna orden de los actuales o de los anteriores y parece ser que no que tampoco había algún mando que hubiera dado esa orden que vamos a hacer una precisión no es la de prohibir el acceso con las pancartas es que se retiraban retiraban un pretérito imperfecto las pancartas a la entrada y se retiraban aquellas personas parece ser que las portaban porque eran visibles es decir a los que se les veía el porte de pancarta se les procedía a la retirada pero eso no fue en el pleno del día 2 parece ser que ha pasado más veces parece ser que ha pasado muchas más veces tanto es así que usted ha hecho referencia a algún caso parece que había incluso en ese ejercicio legítimo de la libertad de expresión algún concejal que introducía las pancartas en la sala porque no se podían portar parece ser que en algún caso a algún dirigente vecinal se le pusieron pegas para que portara una chapa que ponía no a la guerra parece ser que sucedieron esas cosas yo me voy encontrando con ellas y a medida que me voy encontrando con ellas pues intento bueno pues hacer frente a la situación a lo mejor con acierto a lo mejor con error no lo sé pero en este caso lo tengo muy claro lo tengo tan claro como que entiendo que partiendo de que la libertad de expresión es un derecho que no admite consideración duda ni cuestionamiento en un sistema democrático partiendo de eso entiendo que lo que no cabe en modo alguno es que sabiendo cómo se han gestado estas cosas se plantea ahora que es el equipo de gobierno el que ha dado una orden o se plantea ahora hacer una X purga entre los mandos policiales o entre los funcionarios policiales a ver quién fue el que dio la orden mire hay que buscar la orden en el pasado y hay que buscar la orden no en la actualidad sino en el pasado inmediato usted me habla del último equipo creo que le he entendido probablemente pero a lo mejor más atrás un poquito más atrás podemos encontrar de dónde partió la orden no lo sé lo que me preocupa a mí ahora ya no es tanto ese pasado como la situación que me he encontrado y dado que todo hace referencia a que existen órdenes verbales y todo el mundo hace referencia a la verbalidad y que me parece que la cuestión es merecedora de que se ponga blanco sobre negro y determinadas cosas empiecen a quedar por escrito con el visto bueno del señor alcalde el día 17 a partir de las indagaciones hechas 17 de febrero que es el día que por cierto también ustedes presentaron la moción pero no piensen que ha sido porque ustedes presentaron la moción se dictó esta instrucción que dice expresamente que queda revocada cualquier orden verbal o instrucción que de cualquier forma se hubiera dado en el pasado por mando policial o cargo político o cargo político orientada a impedir la exhibición de carteles reivindicativos en el salón de plenos de la casa consistorial o a dificultar de cualquier modo el ejercicio de la libre expresión ciudadana en consecuencia los agentes que tengan el cometido de velar por la seguridad en este espacio no realizarán ni con carácter previo al inicio de la sesión plenaria ninguna intervención que de algún modo pueda entorpecer o hacer inviable el legítimo derecho a expresarse esa es una parte de la instrucción una parte de la instrucción es un poquito más amplia porque no excluye que existan razones de seguridad y que los agentes de la policía local puedan seguir interviniendo agentes a los que por cierto creo que habida cuenta del debate y de la polémica que ha habido dado el recto proceder que han tenido durante todo este tiempo y que no han hecho más que acatar lo que se les había dicho merecen también un reconocimiento quiero terminar diciendo una cosa defender la libertad de expresión no es hacer un manifiesto teniendo en cuenta las condiciones y el punto de partida con que nos hemos encontrado no es hacer un manifiesto no es hacer una declaración tampoco es hacer esta instrucción la mejor defensa que le podemos dar a la libertad de expresión en nuestro ayuntamiento no es tampoco ni siquiera dar esta instrucción es no haber dado la que se dio es no haber dado la que se dio que existir existe y que se acabó muchas gracias ¿alguna palabra más? si tiene la palabra Rubén por parte de Somos muchas gracias buenas tardes buenas tardes a todos y a todas las que nos siguen desde internet en el pleno y que siguen con atención nuestros debates en este pleno municipal inicio mi intervención explicando que nuestro grupo municipal nos opuso en la comisión a que esta moción presentada por el partido popular llegara al pleno a este pleno en el que ahora la estamos debatiendo siempre defenderemos la posibilidad de debatir propuestas relativas a libre ejercicio por la ciudadanía de los derechos y libertades fundamentales dicho esto y para que quede bien claro el porqué de nuestro voto en la comisión también quiero manifestar una sorpresa en este caso agradable por el contenido de la moción sobre esta sobre la libertad de expresión demuestra parece ser una inusual preocupación del grupo municipal del partido popular en Oviedo por proteger este ejercicio fundamental y esta libertad básica nos felicitamos yo y mi grupo municipal por esta aparenta adhesión del PP a una amplia mayoría yo creo que de ciudadanos y de esta sociedad que defiende la libertad de expresión en todas sus formas y maneras digo que es inusual que me parece sorprendente pero agradable aparenta adhesión porque las cosas cuadran mal y yo creo que ya lo comentaron mis compañeros de equipo de gobierno tanto Cristina como Ricardo a nivel nacional el partido popular es el partido que ha recortado más derechos y libertades públicas y de libertad de expresión en nuestra historia democrática nuestra corta historia democrática y una democracia con minúsculas fue el partido de la ley de mordanza de la ley de seguridad ciudadana y de la reforma del código penal que aprobasteis vuestro partido aprobó prácticamente en solitario y que incluso como bien decía Cristina tanto todas las organizaciones de derechos humanos como la organización nacional de las naciones unidas como el consejo de europa os han instado a que el gobierno en este caso del partido popular deje de hacer el ridículo con esta ley deje de machacar a sus ciudadanos y solicite su retirada el grupo popular de Oviedo también os lo ha recordado Cristina tuvisteis una magnífica oportunidad de empezar a alinearos con la normal defensa de unos derechos fundamentales como ese de la libertad de expresión apoyando la moción que desde Somos Oviedo el PSOE y Izquierda Unida presentamos al pleno de septiembre no obstante parece o por el voto del partido popular en septiembre que fue contrario a la retirada de la ley Mordaza y de la reforma del código penal parece que en septiembre esto no importaba también por supuesto es pública y notoria la nula preocupación sino ensañamiento por la libertad por el casos casos de defensa flagrantes defensa de la libertad de expresión como son los titiriteros de Madrid o Rita Maestre el PP parece que le gusta la libertad de expresión cuando solo dice lo que ellos quieren y ataca cuando se disiente justamente defender la libertad de expresión es hacer lo contrario defenderla duramente duramente cuando se disiente el contenido de la misma y así es como se demuestra no nos vamos a ir muy lejos no nos vamos a ir al Estado español vamos a a su partido a nivel nacional nos vamos a referir a como el Partido Popular hace 24 años a como el Partido Popular desde hace 24 años trata la defensa de la libertad de expresión en este pleno municipal durante más de 20 años y con la participación de personajes que están aquí en esta mesa como Agustín Inglés Escaúnedo investigado en la oscura trama Pokémon no se destacó precisamente los gobiernos del Partido Popular por esta libertad de expresión por ejemplo y solo casos muy concretos y que duele escucharlos porque fueron ciertos y son muy duros y duele escucharlos la ciudad sigue recordando el desalojo violento de decenas de ciudadanos de este ayuntamiento cuando intentaban asistir como público como público meramente tal como tienen derecho todos los ciudadanos de esta ciudad a asistir como público a la sesión plenaria en la que se pretendía santificar el famoso catastrazo y que memorizó a decenas de miles de personas en Oviedo también recuerda también recuerda la ciudad y bajo el mandato del Partido Popular como como el condenado el actualmente condenado y ex jefe de la policía local Agustín de Luis siguió en su puesto a pesar de sus más que dudosas prácticas en materia de derechos humanos y de libertad de expresión parece que todavía no sabemos dónde están nueve mil balas de la nueve milímetros para Bellum compradas y desaparecidas o esa que se habló tanto que se habló tanto empresa brigadilla de información ilegal con la que se perseguía muy presuntamente ya lo he dicho y esto es duro de recordar a muchos opositores en los años más oscuros del gabinismo época en la que muchos que sostienen los partidos del equipo de gobierno local sufrieron graves acosos son estos algunos ejemplos y lo quiero dejar aquí por no entrar en vereda porque es un tema muy feo es importante que la ciudadanía recuerde tenga memoria y sepa quién es quién en esta la defensa de los derechos humanos no puede ser que la libertad de expresión venga ahora defendida por una mansión del Partido Popular no les quepa la menor duda que si nos vemos obligados a votar en contra de su moción no es por el contenido con el que estamos muy de acuerdo y que además participamos hasta en su elaboración que era diferente al que se nos pasó lamentamos lamentamos que tengamos que votar en contra porque esta moción viene directamente precedida de la utilización política de un episodio puntual que ciertamente no debió nunca de suceder pero que fue motivado como bien dijo Ricardo el concejal por la aplicación de unas directrices dictadas por el ex jefe de filas y actual delegado gobierno Gabino de Lorenzo parece ser siempre es triste es triste cuando a nivel municipal podemos defender y en el día a día podemos defender la libertad de expresión como el Partido Popular lo utiliza para lanzar un injustificado ataque contra el equipo de gobierno de este ayuntamiento un gobierno que lo sabéis lo sabe la ciudadanía y por muchas mociones que me dais a favor de una vacía en contenido libertad de expresión no van a hacernos cambiar de parecer desgraciadamente el historial que es muy negro de verdad muy negro del PP en estos 24 años con la libertad de expresión nos hace votar en contra además la actitud en casos de transparencia y de libertad de expresión de vuestro hasta ahora incomprensiblemente todavía portavoz municipal y los motivos por supuesto que subyacen detrás de esta moción que no es otra que atacar al equipo de gobierno revela un evidente oportunismo que nos hace dudar de esta sinceridad en la defensa que hace hoy el PP de la libertad de expresión nos impide como sería nuestro deseo y como trabajamos para que así fuera posible aprobar una moción a favor de la libertad de expresión en gobierno por los puestos y con cierto pesar vamos a votar negativo a esta moción en cuyo fondo como digo compartimos y cuyas formas que es la que nos hace votar en contra es que sea utilizada de manera partidista por el partido de la corrupción por el partido de los recortes y por el partido de los ataques a los derechos humanos el partido popular acabo ya acabo ya acabo ya acabo ya por favor claro acabo ya ejerciendo mi derecho dejen acabar la intervención por favor acabo ya ejerciendo mi derecho a la libertad de expresión y dando las gracias a Agustín por su melosa voz en este pleno que todavía no teníamos la capacidad de escuchar muchas gracias Agustín muchas gracias Agustín me prestó me prestó irte vamos a intentar continuar más palabras por favor Gerardo Gerardo no Agustín Gerardo Antuña gracias lo decía mi portavoz antes las réplicas es cuando no puedes venir con los papeles escritos desgraciadamente quien colaboró conmigo en esta en esta réplica sabía que alguien algún portavoz tirando de manual no de conocimiento de manual de manual de partido hablaría de la ley de seguridad ciudadana conocida como ley mordaza yo por no extenderme por intentar fijarme en los cinco minutos sé de la de la asitud del presidente de la de la corporación por lo menos con las palabras de mi compañero Fernando Villacampa voy a intentar simplemente decirle que se lea la ley que se lea la ley y voy a poner no me no me resisto al leer un par de detalles que da la ley de seguridad ciudadana se protege el derecho a la manifestación de los españoles penalizando como infracción grave las acciones violentas que ponen en peligro el ejercicio de este derecho supongo que nadie en este salón de plenos estará a favor de que no se penalicen las acciones violentas se prohíbe la identificación indiscriminada o por perfil étnico supongo que en esta mesa de pleno y en este salón de plenos nadie estará a favor de que se derogue y se pueda hacer una identificación indiscriminada o por razón étnica los objetivos de la ley de seguridad ciudadana establecen más garantías para los españoles ya que limitan y definen mejor los campos de intervención de las fuerzas de seguridad de Estado esas que tanto demonizan algunos y que de repente hoy en las intervenciones de Ricardo no me referiré a sus palabras parece que hoy defienden o la ley propicia una mejor convivencia para erradicar la violencia y conductas incívicas que ponen en peligro la convivencia pacífica o el pacífico ejercicio del derecho a manifestarse eso dice la ley de seguridad tan tildada como ley mordaza pero aún así aunque le diéramos la razón a las palabras de Cristina ella misma incitaba a buscar un bolígrafo en el último pleno para hacer las pancartas que habían sido retiradas antes de entrar entiendo que estaría en disconformidad con esa retirada nuestra moción no va más allá es decir qué ha ocurrido en el último pleno y casualidades decía Ricardo pero el mismo día que el partido popular presenta la moción sale una instrucción seria del concejal de gobierno de seguridad y ciudadana mi sucesor dando claras y concisas instrucciones a los agentes de policía nada más lejos del grupo popular que ha tenido que salir en este mismo mandato a defender a los funcionarios criticar a los funcionarios y además me enorgullezco de conocer a muchos de los agentes que lealmente y de manera justa ejercen sus funciones en esta casa por favor Ricardo creo que nos conocemos un poco para entrar en tan baja tan baja estilo en tan bajo estilo pero claro lo más sorprendente de todos es que después de haber pactado con el grupo Somos las enmiendas vaya papelón que tiene el asesor de Somos porque claro después de idas y venidas conmigo para redactar una moción de repente desde que pactamos la redacción la moción hasta hoy el señor Rosón se dio cuenta de no sé qué supuestas brigadillas no sé qué supuestas hoy o sea entre que pactamos la moción y hoy antes el partido popular debía ser otro partido popular porque cuando pactábamos esa historia desgraciadamente la historia lo que hemos hecho en el pasado a todos nos persigue Rubén existía pero ahí sí llegamos a un acuerdo luego resultó que cuando la llegamos al pleno disciplina de gobierno y una reflexión que nada tiene que ver con la moción que parte del partido popular de cualquier manera y además por citar a todos los grupos que han intervenido en esta moción me parece perfecta la propuesta que hace Ciudadanos es una pena bueno iba a ser igual porque la iban a coloquialmente digamos tumbar el equipo de gobierno pero la podríamos haber incorporado a esta moción lo que es cierto señores es que ustedes hablan mucho a nivel nacional pero lo que alguien y solo pedimos una explicación hizo en este salón de plenos el pasado pleno eso no eso no es mancillar la libertad de expresión eso no es cortar los derechos de los ciudadanos de Oviedo eso es simplemente fue culpa de Manolet por cierto que como algunos llevamos mucho tiempo en el ayuntamiento recordamos cuando se sentaban donde se sientan Luis Pacho y mi compañero perdón Luis Zaragoza y mi compañero Eduardo Llano señor Sánchez Ramos y no recuerdo el nombre de aquel militante del partido de Izquierda Unida que ya no milita en Izquierda Unida llenaban toda esa parte de la mesa de carteles y ahí donde sienta Venceslao López ahora mismo sentaba Gabino de Lorenzo el hombre que según Izquierda Unida según Somos y el PSOE coartaba la libertad de esta ciudad y nunca se retiró un cartel nunca se retiró un cartel y en el pasado mandato siendo concejal de seguridad ciudadana yo y alcalde Agustín Gilles Caunedo sabíamos todos quién traía carteles quién los portaba quién los financiaba y cómo lo metían en el salón de pleos muchas gracias Más intervenciones Ricardo tiene la palabra Sí, señora Tuña vuelve a dejarme usted bueno ya alucinando vamos a ver no es cuestión de dar golpes bajos por cierto cómo metían los carteles si era tan fácil y no había instrucciones para acceder y no había ningún tipo de restricción bien pero bueno parece que entramos en un diálogo ahora vamos a ver estoy yo en el turno de la palabra estoy yo en el turno de la palabra yo además no he interrumpido a nadie yo le hago la réplica en función de lo que usted ha dicho a usted no le preocupaba cómo entraban pero si usted dice que cómo los metían esa hace la pregunta al vacío cómo los metían se lo pregunto yo vamos a ver si al final el acceso en ese régimen idílico que existía en esta ciudad y que parece que todos hemos vivido no sé hemos debido de estar ausentes durante 24 años en ese régimen idílico era tan sencillo tan sencillo no me enseñe los carteles y los carteles yo ya los veo el tema el tema no es ese el tema no es ese no maremos la perdiz la cuestión no es si existen o no existen carteles dentro del pleno el problema se planteaba la entrada la puerta abajo no arriba arriba no ha habido nunca ese tipo de actuación y el otro día tampoco la hubo y hoy tampoco el problema es abajo y el problema abajo el problema abajo tiene una raíz y tiene un origen y no es de este gobierno y no es fruto de la actuación de los policías que llevan aquí más de 20 y pico años alguien dio una instrucción y el tema no es que ahora sacamos el día 17 cuando usted quiera una instrucción X para poner punto y final el tema es que durante mucho tiempo esa orden existió y nadie la revocó ni usted que me precede ni los que le precedieron a usted esa es la única realidad lo que no procede es valiéndose de el recurso a la libertad de expresión hacer un uso fraudulento y permítame la expresión fraudulento de la reivindicación de un derecho para tratar de poner aquí en jaque a un gobierno X en este momento eso no procede ha habido otros intentos de utilización de otras cuestiones recuerdo la de la famosa unidad nacional al hilo de la cuestión catalana cosas que no proceden que podemos estar de acuerdo en que la libertad de expresión indudablemente lo estamos pero es un derecho inalienable y es un pilar fundamental de la democracia pero defenderlo no es venir aquí con una moción defenderlo era no haber dado la orden o de conocer la existencia de la orden haberla revocado cosa que no se hizo esto gracias pasamos a a votar la propuesta del Partido Popular votos a favor votos en contra 14 en contra queda rechazada la propuesta del Grupo del Partido Popular pasamos al siguiente punto del día que son proposiciones de urgencia tiene la palabra la señora secretaria por orden de presentación en el registro del pleno en primer lugar moción de urgencia presentada por el portavoz adjunto del Grupo Popular relativa a limpieza de propaganda electoral tras la exposición de motivos correspondiente la propuesta de acuerdo que se traslada al pleno dice primero que se efectúen las comprobaciones oportunas y que se den instrucciones a la policía municipal para que hagan cumplir la ley electoral y preserven la limpieza de las calles de Oviedo segundo se abra expediente a los partidos que sigan anunciando y vulnerando de forma clara la ley electoral con el fin de sancionar esa conducta tercero se formule denuncia a la fiscalía contra los partidos políticos anunciantes por posible delito electoral para defender la urgencia tiene la palabra Gerardo Antuña gracias presidente no deja de ser curioso que el gobierno con las personas tan preocupadas para levantar alfombras y la transparencia en Oviedo no le preocupe tanto la limpieza de las de las calles de lo mismo de la misma esta moción que traemos al pleno no va con vaguedades ni con medias tintas pedimos con claridad lo que creemos que está por ley y que no entenderíamos que ningún grupo votara en contra de esa ley muchas denuncias han llegado al grupo popular por fotos de los ciudadanos de Oviedo de que muchas de sus zonas están invadidas por carteles electorales ya no de la última campaña electoral nacional sino incluso de carteles de campañas electorales de las municipales de mayo y lo que pedimos es muy sencillo que la policía en su patrullar habitual y eficaz tome nota reconozca si las denuncias de los ciudadanos son verdad o falsas pruebas hemos dado de su veracidad pero no obstante pedimos la comprobación por parte de los cuerpos de su gobierno de Estado y si insisten esas infracciones que se aplique la ley esta acción no representa ningún gasto para la corporación para el ayuntamiento se trata únicamente de dar esa indicación a las patrullas de policía local para que en su habitual tránsito acrediten si es verdad no vamos a afirmar que negarse a esta petición pueda resultar una forma de autoprotección ante la conciencia de esa ilegalidad y de querer seguir en permanente campaña de algunos grupos políticos vaya por delante que esta petición no va en contra ningún grupo político que cumpla la legalidad sino que todos nos ajustemos a las normas en este caso electorales que nos hemos dado ni en este asunto ni en otros sería creíble que reducir los servicios de los obetenses a tener sus calles y sus fachadas limpias fueran amparadas por el equipo de gobierno actual por lo tanto simplemente exigimos al gobierno municipal que acredite esas denuncias y posteriormente si así son reales eleve expediente a los partidos que hayan infringido la ley electoral muchas gracias para intervenir sobre la urgencia tiene la palabra Ana Rivas por parte del equipo de gobierno muchas gracias señor alcalde buenas tardes a todas las personas que hoy nos siguen en este pleno me extraña las palabras del señor Antuña porque se supone que lo que tenía que hacer era defender la urgencia no el contenido de su moción y creo recordar que en el último pleno reprochaba a otros concejales de otros grupos políticos que no se estaban centrando en la pregunta o en el ruego y que estaban explicando el contenido de lo que querían hacer pues bueno usted acaba de hacer lo mismo se supone que tenía un tiempo para defender la urgencia que por cierto no ha defendido porque claro no es urgente puede ser importante pero no urgente y por qué no es urgente pues por muchísimos motivos uno podría pensar que es urgente porque el día 5 de enero usted mismo señor Antuña defendía en los medios de comunicación la excelencia de la limpieza del municipio de Oviedo y en el buen hacer de los trabajadores lo cual justificaba la prórroga que por cierto el equipo de gobierno acababa de negociar con la empresa FCC aunque en condiciones diferentes a las que se estaban llevando hasta ahora y el 11 de febrero escasamente un mes después nos encontramos con que nos presentan una moción en la que se puede leer la motivación es que la limpieza han recibido muchas quejas supongo que desde el 5 de enero hasta el 11 de febrero muchas quejas continuas además acerca del deterioro de la limpieza de las calles que cada vez es peor y más descuidada cada vez es más frecuente encontrarse con papeles plásticos y restos orgánicos que antes no se encontraban nunca por la calle y que son otra muestra más de la incompetencia del gobierno del ayuntamiento que está permitiendo e incluso propiciando la pérdida de todos los signos de identidad que hacía que nuestra ciudad fuera considerada desde hace años la más limpia ciudad de España pues bueno claro si se ha producido ese deterioro tan grande entre el 5 de enero y el 11 de febrero pues claro uno dice pues claro es urgente es urgente porque hay que limpiar las calles no ah pero no entonces ya no existía esa excelencia ya no es podría entenderse que es que el equipo de gobierno actual ha ido inmediatamente a la empresa entre el 5 de enero y el 11 de febrero le ha dicho inmediatamente deja de limpiar las calles porque es que claro no podemos mantener una ciudad tan limpia hay que quitar la limpieza de las calles o es que no lo hemos limpiado los concejales porque a lo mejor los concejales de este gobierno éramos los que teníamos que haber ido a limpiar que creo que no es lo que ustedes pretendían o es que acaso lo que está diciendo está criticando ahora desde el 5 de enero a partir del 5 de enero a los trabajadores del servicio de limpieza que eran tan magníficos y que eran además defendían los intereses de este municipio y que lo hacían tan sumamente bien hasta el día 5 de enero y por lo cual había que haber mantenido la prórroga y entendieron ustedes que mantuviéramos la prórroga del contrato ¿qué pasa? que ahora ya les podemos criticar ahora ya no son tan limpios y ahora ya no hacen el trabajo como lo estaban haciendo no sé yo estoy un poco preocupada pero bueno de todas formas tampoco me parece que esa sea la urgencia la urgencia la encontramos nosotros porque cuando llegamos al ayuntamiento al equipo de gobierno empezamos a notar por las quejas que teníamos de los ciudadanos y ciudadanas de algunas zonas de Oviedo que no la limpieza general no la limpieza diaria que esa se seguía manteniendo a un nivel bastante adecuado sino la limpieza en profundidad el barrido el fregado de las calles y la limpieza en profundidad que se estaba haciendo hasta que una decisión del partido popular del equipo de gobierno anterior no de años A sino del equipo de gobierno anterior que ustedes tanto sacan sistemáticamente intentando olvidar los 20 años que hubo antes 21 para ser exacta 21 años que hubo antes que también eran de gobiernos del partido popular bueno pues esa reducción del servicio fue lo que provocó que cuando llegamos nosotros al gobierno nos encontráramos que se había dejado de fregar y de baldear en determinadas zonas en los barrios de Oviedo y como consecuencia lo primero que hicimos fue precisamente intentar analizar qué posibilidades teníamos y llegamos finalmente a hacer una modificación del contrato con la empresa en la que ampliamos los servicios además mejoramos las condiciones laborales de los trabajadores eso es que también lo estaban haciendo pero que ustedes nunca se preocuparon de sus condiciones laborales a la vista está mejoramos sus condiciones laborales y además nos hicimos cargo de una deuda de millón y medio de euros que ustedes dejaron eso sí sin facturas estaba hecho el servicio pero la factura no estaba emitida así que usted no mintió al menos en este millón y medio no mintió cuando en marzo de este año del año pasado dijo que no se habían guardado millones facturas en los cajones no facturas no servicios sin facturar bastantes por lo menos en el servicio de limpieza que dejaron la deuda de un millón y medio de euros y nosotros hacemos toda esa modificación tienes que ir finalizando Ana sí como no hablo de la urgencia alcalde sí pero para hablar de la urgencia 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 cuando uno no cumple no se puede pedir a los demás que se cumplan ustedes no hablaron de la urgencia decía que la excusa y ustedes no cumplieron con lo que tenían que haber hecho que era hablar de la urgencia o sea que yo no cumplo y ustedes tampoco cumplieron a la vista está y no cumplieron con esta ciudad efectivamente no cumplieron con esta ciudad acabo alcalde señor alcalde por favor vamos acabando todas estas medidas todas estas medidas además las hacemos mejorando para el ayuntamiento y ahorrándole al ayuntamiento 2,5 millones efectivamente los socialistas llevamos muchos años defendiendo que este ayuntamiento no debe de gastarse esas cantidades en la limpieza porque se estuvieron gastando millones y millones sin que de verdad hubiera una gestión correcta lo hemos pedido muchas veces y seguimos defendiendo que había que reducir los costes no los servicios y así constan todas las enmiendas que presentó el partido socialista votos a favor de la urgencia votos en contra de la urgencia 14 no es urgente siguiente siguiente propuesta por orden de presentación en el registro del pleno la segunda moción urgente también por el portavoz adjunto del grupo municipal popular en relación a la elección de centro escolar la moción traslada tras la parte de motivación la siguiente propuesta de acuerdo al pleno primero que por el ayuntamiento en pleno se acuerde instar al consejo de gobierno a que proceda a eliminar el mapa escolar de zonificación actualmente establecido y sustituirlo por una zona educativa única que permita la libertad de elección de centro escolar público concertado por parte de las familias de nuestro municipio segundo que el ayuntamiento acuerde dar traslado de la presente moción al gobierno del principado y a los grupos parlamentarios con representación en la junta general del principado quien defiende la propuesta si la urgencia perdón María tiene la palabra muchas gracias buenas tardes presentar una moción de urgencia es la manera a veces de que se escuchen ciertos temas en un pleno temas que no pasan la criba de una comisión plenaria no es el caso de lo que vamos a hablar a continuación simplemente la justificación está en un sorteo que se ha celebrado en la consejería de educación el viernes pasado para regular la ordenación alfabética de las solicitudes de admisión en centros educativos sostenidos con fondos públicos es decir el famoso sorteo de las letras que determinan quién se ve favorecido o no a la hora de elegir un centro educativo constatamos un año más el malestar entre padres y madres que deben escolarizar a sus hijos y se encuentran con dificultades para elegir el centro que ellos desearían esto es porque en Asturias no existe la llamada libertad de elección de centro aún se mantiene la división en zonas educativas y se asigna el centro educativo atendiendo a la zona de residencia desde el partido popular proponemos la supresión de las zonas escolares y que se contemple la zona educativa única para que no sea el lugar de residencia el que marque la asignación de un centro y las familias puedan contemplar otros parámetros de mayor interés en la educación de sus hijos somos conscientes es así de que este tema no puede arreglarse desde el ayuntamiento es competencia de la comunidad autónoma pero el problema de la elección de centro educativo no se plantea con igual trascendencia en las poblaciones pequeñas que en los núcleos de población más grandes y es Oviedo una ciudad dentro de Asturias que sí se encuentra afectada particularmente por este problema por ello reclamamos del gobierno de la ciudad la defensa de los intereses de Oviedo ante el gobierno regional evitando intentando evitar críticas que tachan esta medida de clasista o de neoliberal tenemos que aclarar que no se debe confundir esta petición de la zona única como una contraposición entre colegio público y colegio concertado la libertad de elección significa también que puede existir la posibilidad de optar entre diversos colegios públicos que dada la autonomía que les concede la ley pueden construir una identidad ofertando aquello que les haga especiales y que despierte interés en las familias unos colegios se decantarán por aspectos deportivos otros artísticos otros serán bilingües etcétera se establecerá una sana competencia entre colegios que sólo puede traer como consecuencia la mejora de la calidad en la oferta educativa insisto no se trata de provocar ningún abandono masivo de los centros públicos hacia los concertados se trata de ejercer el derecho de libertad incluso para optar entre un colegio público u otro también es absolutamente falso que puedan crear segretos educativos porque las familias con más recursos puedan llevar a sus hijos a los mejores colegios no es así porque con la zona única las familias podrán elegir libremente el colegio sin importar su nivel económico o el barrio donde reside en definitiva al solicitar la zona educativa única abogamos por la libertad por una libertad que ha de presidir la toma de decisiones de cada familia que ha de ser la única que defina qué es lo que considera su propio bien concreto y particular por encima de cualquier injerencia estatal gracias para hablar sobre la urgencia tiene la palabra Mercedes por parte del equipo gobierno yo no voy a entrar a debatir la cuestión solamente voy a decir que no vemos motivo de urgencia creemos entre otras cosas que es un tema de suficiente calado para hablarlo y debatirlo donde lo tiene donde hay que debatirlo que es en la comisión plenaria ya con anterioridad creo que fue cuando se hablaba de la propuesta de hacer públicas las comisiones plenarias Covadonga Díaz por el Partido Popular dijo que eran el espacio donde se proponían y se debatían los temas para luego llevarlos al pleno creemos que ese es el procedimiento ordinario creemos que no hay una situación de urgencia que no se han seguido los trámites que se deberían seguir de proponer y debatir en una comisión plenaria gracias otro a favor de la urgencia 13 votos a favor de la urgencia en contra de la urgencia 14 votos queda desestimada la urgencia siguiente asunto en el orden de presentación en el registro del pleno también del grupo municipal popular de su portavoz junto a don Gerardo Antuña en relación con la atención primaria de la salud el texto tras la parte justificativa traslada al pleno para su aprobación y debate el siguiente texto de acuerdo el pleno del ayuntamiento de Oviedo exige a las autoridades sanitarias del Principado de Asturias que resuelvan los grandes problemas detectados en nuestro municipio uno que se proceda a asignar un médico para cubrir las bajas ausencias de los profesionales de los centros de salud de forma que esas bajas no repercutan negativamente en el resto de profesionales y pacientes del centro además debería mantenerse el mismo profesional durante el tiempo de ausencia del titular para garantizar el mejor trato y conocimiento hacia los pacientes dos que se proceda a mejorar el sistema y los medios de atención domiciliaria en Oviedo pues se trabaja con escasos recursos tanto humanos como técnicos y existe una importante sobrecarga asistencial todo lo cual repercute en la calidad del servicio que se presta tres que se habilite un nuevo servicio de urgencias extra hospitalarias operativo las 24 horas del día ubicado en uno de estos centros de salud de la zona centro de la ciudad para que junto con el que ya asiste en la lila se pueda dar con calidad y eficiencia cobertura a la población que requiere estos servicios debemos reclamar al organismo competente que disponga los recursos necesarios para garantizar una asistencia de calidad que sea además eficaz y eficiente bueno pues con la misma argumento perdón 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 tiene la palabra bueno ya ya sé que que va a ser rechazada pero bueno voy a intervenir hacer hacer mi no dijiste con la misma me parece que ibas por el mismo lado bueno buenas tardes a todos presentamos esta moción para plantear una serie de problemas que afectan a muchos profesionales de la medicina obetenses y también a miles de ciudadanos que acuden o necesitan los servicios de atención primaria somos muy conscientes de que el ayuntamiento no tiene competencias en esta materia pero creemos que en cuanto que afecta como digo a miles de obetenses si cabe que la corporación se pronuncie y pida a la administración responsable en este caso el Principado de Asturias que tome las medidas necesarias para resolver estas situaciones no es nuestra intención propiciar un debate político ni una crítica contra otra administración sino simplemente poner sobre la mesa unos problemas que existen realmente en la atención primaria en Oviedo y buscar la unanimidad de todos para trasladar una petición a la administración responsable para que lo solucione creo que la mejor demostración de lo que estamos planteando no es un debate político estéril o una confrontación con otras administraciones sino atender unos problemas que como digo afectan a miles de obetenses la mejor demostración de ello digo está en el propio enunciado del acuerdo que se plantea en esta moción que se proceda a asignar médico para cubrir las bajas o ausencias de los profesionales de los centros de salud de forma de que esas bajas no repercutan negativamente en el resto de profesionales y pacientes del centro además debería de mantenerse al mismo profesional durante el tiempo de ausencia del titular para garantizar el mejor trato y conocimiento hacia los pacientes segundo que se proceda a mejorar el sistema y los medios de atención domiciliaria en Oviedo pues se trabaja con escasos recursos tanto humanos como técnicos existe una importante sobrecarga asistencial todo lo cual repercute en la calidad del servicio que se presta y tercero que se habilite un nuevo servicio de urgencias extra hospitalarias operativo las 24 horas del día ubicado en uno de los centros de salud de la zona centro de la ciudad para que junto con el que ya existe en la Lila se pueda dar con calidad y eficiencia cobertura a la población que requiere estos servicios son cuestiones que nos parecen importantes y urgentes trasladar nos los han trasladado los médicos y enfermeras de centros de salud que conviven a diario con las consecuencias de esta mala planificación y de la carencia de recursos técnicos y humanos creemos que son problemas que tienen solución y que pueden ser perfectamente resueltos por la administración competente beneficiando a miles de pacientes y a cientos de profesionales de la medicina que realizan un gran trabajo al servicio de los obteses perdón gracias sí ahora tiene la palabra Mercedes bueno pues coincidiendo en vuestras propuestas efectivamente coincidiendo que es un tema importante muy importante que no es un tema nuevo que lleva muchos años y que efectivamente hay una necesidad de mejora de la atención primaria en Oviedo no podemos contemplar la urgencia por los mismos motivos y porque creemos vuelvo a decir que es un tema de suficiente calado como para proponerlo debatirlo en una comisión plenaria y trasladarlo al pleno si así lo valora la comisión perdón simplemente una cosa que nosotros consideramos efectivamente que como es una cuestión que está pasando es necesario trasladarlo a la mayor brevedad al principado que es el organismo competente que consideramos que efectivamente la salud de los obteses es urgente y vamos a a proceder a votar la urgencia por favor votos a favor de la urgencia trece votos a favor en contra de la urgencia catorce quedará desestimada la urgencia siguiente asunto la cuarta moción de urgencia por orden de presentación también del portavoz adjunto del grupo popular más relativa a la semana santo de Oviedo que se ha declarado por favor turístico regional por favor el texto de la moción tiene una parte justificativa y concluye con una propuesta de acuerdo al pleno que dice que el pleno del ayuntamiento de Oviedo inicie los trámites pertinentes para solicitar que la semana santa de Oviedo sea declarada fiesta de interés turístico regional por el Principado de Asturias ya que creemos que cumple con los requisitos exigidos para ello ¿quién defiende la urgencia? Agustín defiende la urgencia muy buenas tardes todos estaremos de acuerdo que el turismo es una de las palancas de crecimiento de la economía obetense no es menos cierto que las vertientes culturales y religiosas son los elementos que demuestran la fortaleza del atractivo turístico de Oviedo a nadie se le puede escapar la repercusión tanto económica como una imagen que la semana santa tiene para otras ciudades españolas como es el caso del sur Sevilla o Málaga pero también para lugares más cercanos Asturias como pues el caso de León o Valladolid el estado actual de la semana santa de Oviedo es fruto de una evolución impulsada desde la sociedad civil impulsada desde los propios obetenses que a mediados de los años 90 provocan el resurgir de las hermandades y cofradías en la ciudad y la vuelta de procesiones a las calles en estos 20 años hemos visto como poco a poco ha ido aumentando el número de hermandades y cofradías en nuestra ciudad llegando a contar al día de hoy con seis la hermandad y cofradía de nuestro padre Jesús Nazareno en la iglesia Santo Domingo la archicofradía del Santo Entierro y Nuestra Señora de los Dolores en su Inmaculada Concepción en la iglesia de San Isiduro el Real la hermandad de Jesús Cautivo en la basílica de San Juan el Real la real cofradía del Silencio y Santa Cruz en la iglesia de Santa María Real de la Corte la hermandad de los Estudiantes en la iglesia de San Francisco Javier la cofradía de la entrada de Jesús en Jerusalén la borriquilla en la iglesia de San Pedro de los Arcos en la actualidad también está en vías de constitución una séptima cofradía en la iglesia de San Lázaro del Camino que salió a la calle por primera vez el Viernes Santo de la Semana Santa de 2015 y de la misma manera que se incrementa el número de hermandades se ha ido incrementando también el número de cofrades llegando a la actualidad a superar los 2.500 a todos ellos hay que agradecer su esfuerzo su entrega su trabajo desinteresado por su gran aportación a la ciudad esta iniciativa como he dicho ha surgido de la sociedad está en tendencia creciente y los obetenses la han apoyado y siguen apoyando con su seguimiento cada vez más mayoritario es una evidencia que cada año hay más obetenses que siguen las profesiones en las calles asimismo las actividades durante estos días se van incrementando y cada día es mayor la implicación de la sociedad civil en esta celebración distintos colectivos empresariales relacionados con la hostelería la hotelería el comercio se están uniendo están animando a llevar a cabo iniciativas relacionadas con esta temática porque ven en ello una muy buena oportunidad para la promoción turística para la economía de la ciudad se puede ver en los balances de turismo y hostelería durante la semana santa tanto en Oviedo como en Asturias cada vez son mejores y se pueden consultar además las estadísticas de viajeros y pernotaciones y de ocupación hotelera publicadas por el Instituto Nacional de Estadística mensualmente creemos que un ayuntamiento debe apoyar debe acompañar las iniciativas ciudadanas y más aún cuando son generadoras de riqueza y de empleo la semana santa de Avilés está declarada de interés turístico regional también la semana santa de Villaviciosa tiene una tradición importante en Asturias la de otros municipios como Gijón Luarca Llanes y Carreño y el pasado domingo hemos tenido conocimiento que el ayuntamiento de Villaviciosa va a iniciar los trámites para su reconocimiento como fiesta de interés turístico nacional creemos que este ayuntamiento no puede ser ajeno a este movimiento desde el Partido Popular creemos que se debe aprovechar este potencial esta fortaleza local y regional para crear un foco de interés turístico que genere actividad económica y que atraiga riqueza a la ciudad por parte del gobierno ¿hago intervención? sí Rubén tiene la palabra buenas de nuevo parece que tengo que dejar cinco segundos para que se calme el público estamos simplemente y sin más esta moción fue debatida en una comisión hace ya tiempo y votada como desfavorable para traer aquí al pleno entendemos que el debate se dio en la comisión y que efectivamente si las comisiones sirven para algo es para discriminar lo que viene al pleno para discutirlo aquí en el pleno y no solo por eso entendemos que debemos desestimar evidentemente la urgencia y luego hombre por otra casualidad Agustín que es que si yo no recuerdo mal Semanas Santas debe de haber dos mil en los dos mil años que lleva esto así montado con lo cual y que cae siempre los dos mil años cayeron siempre alrededor de las mismas fechas así que la urgencia entiendo que no tiene cabida además tiene que ver entendemos que ser debatida en una comisión ser desestimada y vuelta a este pleno por urgencia tiene que ver con una utilización entendemos que partidista del partido popular de una celebración una celebración de la ciudad y que flaco favor le hace esa misma celebración sin más y para acabar recordar casi como reflexión al aire el séptimo mandamiento para que le acuerde votos a votos votos a favor de la urgencia 13 votos a favor de la urgencia en contra de la urgencia votos 14 votos en contra de la urgencia por favor vamos a continuar la sesión siguiente punto de orden del día la quinta quinta moción de urgencia presentada también por el grupo municipal popular es relativa a la conmemoración del día internacional de la mujer trabajadora tras la parte justificativa de la misma se traslada al pleno la propuesta de adopción del siguiente acuerdo por todo lo anterior el grupo municipal popular en el ayuntamiento de Oviedo eleva al pleno a la corporación la siguiente moción en estos términos el grupo municipal popular manifiesta su apoyo a todas aquellas medidas que garanticen a la mujer poder elegir y compaginar libremente entre su vida personal familiar y profesional su intención de velar en este ayuntamiento para que se garantice la flexibilidad de los horarios para aquellas mujeres con cargas familiares que lo necesiten en el ejercicio de su trabajo municipal el respaldo y la petición a los demás poderes públicos autonómicos y parlamentarios para aprobar y llevar a cabo normativas que remuevan los obstáculos que impidan estos objetivos y sirvan para desarrollar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres con especial dedicación a la lucha contra la violencia de género primero el grupo municipal popular muestra su total apoyo y colaboración al gobierno de España en el desarrollo de las medidas incluidas en el plan estratégico de igualdad de oportunidades 2014-2016 porque responde al compromiso social y político de avanzar en la igualdad efectiva entre mujeres y hombres segundo insta a los gobiernos central y autonómico a mantener impulsar y coordinar en sus respectivos ámbitos competenciales la realización sin bajar la guardia de todas estas medidas encaminadas a evitar la discriminación de género en todos los ámbitos de nuestra sociedad hay que decidir la urgencia para defender la urgencia sí la palabra que esté pues muy buenas tardes a todos por parte del partido popular defendemos la urgencia de la moción planteada por los siguientes motivos en primer lugar porque en el punto 4 del orden del día del pleno de hoy se establece o establecía porque la verdad que lo desconozco una declaración institucional relativa también al día internacional de la mujer una declaración que no iba a ser avalada por el partido popular y que por ese motivo nos hemos visto obligados a presentar nuestra propia moción con carácter de urgencia es una moción la del PP que única y exclusivamente pretende conmemorar el día internacional de la mujer trabajadora porque eso es lo verdaderamente importante no hacemos en nuestra moción ninguna alusión política o electoralista no atacamos a ningún partido político ni a su ideología porque así entendemos que debería haber sido la declaración institucional son dos simples folios donde abordamos la necesidad de impulsar la igualdad de trato y oportunidades combatiendo la desigualdad con la mejor arma el empleo y es urgente porque el equipo de gobierno ha vuelto a anteponer sus intereses al de los ciudadanos y en este caso y más concretamente a las mujeres porque no han sido capaces de consensuar un texto donde todos los partidos políticos estuviésemos de acuerdo en algo que debería ser tan sencillo hoy aprobamos la ordenanza de transparencia y sin embargo el equipo de gobierno como he dicho no ha sido capaz de negociar un texto consensuado con verdadera transparencia porque la realidad es que bajo el pretexto de una declaración institucional el gobierno aprovecha la coyuntura aprovecha la coyuntura para incluir en el texto afirmaciones tales como que el gobierno de España el gobierno es quien ha situado socioeconómicamente a las mujeres dice que el problema se ha disparado en la última legislatura dice que la solución la solución al problema de la profunda desigualdad entre hombres y mujeres se llama feminismo cuando en el mismo texto se dice que se trata de combatir el machismo es decir ¿quién en ustedes luchar contra el machismo con el feminismo? algo que carece completamente de sentido pero es que por lo que realmente no hemos llegado a ningún acuerdo y ha sido la nota discordante es que han incluido en su declaración que siempre contra el machismo significa defender la libertad de elección de las mujeres sobre su maternidad reconocer y respetar los derechos sexuales y reproductivos es decir incluyen ustedes una declaración a favor del aborto algo con lo que manifestamos nuestra absoluta disconformidad y que el equipo de gobierno no ha querido eliminar en la declaración porque parece que era más importante que lograr un consenso al final lo que pasa es que se desnaturaliza la verdadera misión que es anteponer los intereses partidistas algo tan importante pero lo único que parece importarles a ustedes es el titular de que el partido popular no apoya la declaración institucional y por ello tenemos que presentar nuestra propia moción por eso es urgente porque no hemos logrado en estos días llegar a un acuerdo entre todas las entre toda la corporación y por eso esto es verdaderamente urgente para hablar sobre la urgencia tiene la palabra Marisa gracias señor presidente buenas tardes a las personas presentes y a quienes nos siguen por las redes yo no voy a entrar en el fondo voy a hablar de la urgencia y vamos a votar que no a la urgencia porque y siguiendo un poco las palabras de mi compañero Rubén cuando hablaba de la semana santa el 8 de marzo no es un hecho histórico sobrevenido precisamente se celebra desde el año 1975 el derecho el internacional de las el día internacional de las mujeres por lo cual no vemos ninguna razón para apoyar la urgencia de esta moción que debería haber pasado por la correspondiente comisión plenaria tendremos un pleno el día 7 y yo creo que debemos considerar no debemos considerar la urgencia cuando tenemos ocasión el día 7 de trasladar un consenso o bien una amplia mayoría ojalá sea un consenso de esta un consenso de esta corporación en cuanto al reconocimiento de los derechos de las mujeres que impliquen de una vez por todas alcanzar la igualdad efectiva de las mujeres en esta sociedad cierto es que hay diversidad de criterios en cuanto a cómo hay que alcanzar esa plena igualdad puede que incluso haya diferentes velocidades pero de lo que no me cabe duda es que lo esencial es intentar alcanzar ese consenso y ese acuerdo porque el fondo en el fondo el alcanzar la necesidad de la igualdad de las mujeres yo creo que es algo en el que todos y todas estamos de acuerdo por eso reitero como acabo como he empezado esta intervención diciendo que no vamos a apoyar la urgencia de la moción presentada por el grupo municipal popular muchas gracias simplemente le quiero decir que únicamente nosotros sí que estábamos a favor hay un pleno el día 7 y por tanto hay opción porque ustedes han presentado hoy otra vez una nueva declaración que no ha sido consensuada por favor no hay nada presentado votos a favor de la urgencia votos a favor de la urgencia 12 a favor de la urgencia votos en contra de la urgencia 14 en contra de la urgencia siguiente punto del día pasamos a preguntas por parte del grupo de ciudadanos tiene la palabra Luis Pacho sí señor previamente a esto quería preguntarle si la moción que nosotros hemos presentado acerca de lo que es la gestión de las Turcón va a ser debatida no ha entrado en tiempo por lo que a nosotros respecta hemos comprobado que a las 12 y 00 y 40 segundos la moción estaba introducida vamos a ver no hay debate posible estamos estamos en el punto en el punto de preguntas bien señor alcalde vamos a hacer por parte del grupo municipal de ciudadanos cuatro ruegos y una pregunta tres ruegos los haré yo y una pregunta y un ruego lo hará el señor Zaragoza en primer lugar rogaría que tuviera usted a partir de ahora un tanto más de flexibilidad a la hora de escoger qué debatir en este pleno por un minuto no se va a debatir una moción verdaderamente urgente en este pleno o por 20 segundos no se va a debatir le rogaría a usted un poquito de flexibilidad ese es el primer ruego el segundo ruego que fueran ustedes un tanto más rigurosos porque lo que hacemos en las comisiones con respecto a las mociones es dictaminar en el reglamento para que una moción se debata únicamente ha de ser dictaminada con lo cual Rubén que sea dictaminada a favor o en contra no es obvio para que se debata en el pleno quien decide que se debate en el pleno el señor alcalde lo que pasa que claro es muy fácil es muy fácil decir transparencia paredes de cristal claro paredes de cristal paredes de cristal insonorizados es lo que tenemos en este ayuntamiento entonces ruego al señor alcalde que sean rigurosos a la hora de explicar a la gente a la ciudadanía que es lo que están haciendo ustedes realmente que es robar el debate a los ciudadanos tercer ruego ayer presentaron ustedes un plan estratégico plan estratégico denominado plan estratégico 2015-2025 de entrada su plan ya ven se denomina 2015-2025 con lo cual ya llevan ustedes un año y dos meses de retraso tengan en consideración que un plan estratégico en un caso como Santander ciudad de un tamaño más o menos parecido al de Oviedo tuvo un recorrido de dos años y en el caso de Barcelona y Bilbao estaban respaldados en ambos casos por mucho capital tomen el refranero español no se tomó Zamora en una hora Roma no se hizo en un día y aplíquense que en Oviedo Oviedo no se transformará ni en trece semanas ni en trece semanas y media como dijo usted con Sorna ayer le rogamos a usted y a su gobierno por tanto que acometa la creación del plan estratégico de forma realista no engañe a la ciudadanía y nos diga que esto en trece semanas y media está resuelto porque todos los expertos y nosotros mismos sabemos que no va a ser así tienen ustedes unos antecedentes desalentadores siete meses para el presupuesto de un año ¿de verdad van a tardar en hacer un plan para diez años trece semanas y media? pues eso no se lo cree nadie muchas gracias y con permiso del señor alcalde para hacer una pregunta y un ruego la pregunta es sobre el Asturcón como todos sabemos pues el contrato del Asturcón se ha quedado desierto los pliegos después de tantas vicisitudes pues no ha habido empresas no ha habido empresas que se quieran hacer cargo de este problema que venimos arrastrando desde hace un año en su momento este grupo ya propuso la creación de una comisión y la propuso realmente con toda la lealtad del mundo una comisión donde participasen todos los grupos y donde todos los grupos se involucrasen en buscar una solución para ese problema que entendemos que es un problema difícil nosotros humildemente pues dentro de esa comisión pretendíamos aportar nuestras ideas y creemos que el resto de grupos también podrían hacerlo se rechazó en su momento como se rechazó por esos 40 segundos el que hoy traigamos aquí esa nueva propuesta la cuestión y lo que me preocupa y ahí va la pregunta es la siguiente van ustedes a cerrar el Asturcón el 31 de marzo o el 30 de marzo o a finales de marzo van a cerrar ustedes el Asturcón ¿tiene alguna solución el alcalde? y esta pregunta claro es directamente para alcalde porque sabemos que él personalmente cogió las riendas nunca mejor dicho de este problema entonces ¿realmente tiene alguna solución? puede decirle a la ciudadanía ¿tiene solución el Asturcón o piensan ustedes cerrar el Asturcón de manera inmediata? Respecto al ruego le dejo tiempo para que piense la respuesta espero que no me la deje para el mes que viene porque esta respuesta creo que sí es lo más urgente de todo lo que se ha tratado en este pleno respecto al ruego yo ruego como le decía antes este es un ruego ya expreso que al amparo de ese artículo 228 del reglamento de organización y funcionamiento de los entes locales yo ruego que al finalizar este pleno abra el señor alcalde un turno para que los ciudadanos presentes pues puedan de una manera ordenada y con el tiempo que el alcalde estime necesario que estoy seguro que serán breves no necesitan mucho tiempo para expresarnos sus quejas pues ruego que abra ese turno para que los ciudadanos aquí presentes puedan dirigirse a toda la corporación y así podemos todos escuchar sus críticas o sus bendiciones nada más gracias sobre la primera cuestión que planteó Luis Pacho sobre los 40 segundos o lo que sea lo que es es lo que está registrado yo creo no dudo en sus palabras pero tengo que guiarme por lo que está registrado y la moción que ha presentado ha entrado fuera de plazo por tanto no cabe ninguna otra consideración en cualquier caso conviene también señalar para el resto de la corporación y del público presente que la moción que ha presentado fuera de plazo el grupo de ciudadanos es una copia absoluta de una propuesta que presentaron el día 18 de diciembre con puntos y comas vamos a si me sigue si me permite seguir interviniendo si quiere después suministro a los medios los dos originales no hay ningún problema en cualquier caso sobre otras cuestiones que han planteado de funcionamiento de las comisiones mire vamos a ver hay un reglamento de funcionamiento y en algunos aspectos puede gustar el reglamento y en otros no lo que no cabe es que en aquello que no les gusta quieran ustedes saltárselo por tanto hay que si ustedes quieren cambiar el reglamento pues podemos hacer propuestas para mejorar el reglamento de funcionamiento pero lo que hay que hacer es que hay unas reglas de juego establecidas y hay que respetarlas les gusten más o menos si les gustan menos pues saben el camino el camino es proponer mejorarlas ¿de acuerdo? plan estratégico hombre vamos a ver ustedes siempre su estrategia es antes de que algo surja pues ya tratar de destruirlo es su estrategia es decir ayer mismo cuando íbamos a hacer la presentación del inicio del proceso del plan estratégico ya ustedes se pronunciaban claramente en los medios con un artículo enterrándolo de antemano un plan estratégico es algo muy importante para una ciudad es algo que no se elabora en 13 meses sino en un año es algo que hay que ir año a año poniéndolo al día madurándolo perfeccionándolo de hecho en Barcelona mismo ha comenzado a hacer plan estratégico hace 25 años y otros ayuntamientos de esta provincia también llevan décadas con ellos por tanto el plan estratégico estamos ahora empezando a hacerlo es la primera versión y es un intento importante y un proceso importante en este municipio y debemos de toda la corporación tratar de hacerlo nuestro y digo toda la corporación tratar de hacerlo nuestro y no tratar de ponerle palos ya antes de que trate del primer paso creo que es un proyecto que de momento es a 10 años el año que viene serán 10 años más con lo cual va a ser de forma progresiva un plan yo creo que a un mínimo de 10 años de forma permanente en consecuencia es un plan abierto a los diferentes grupos políticos que puedan gobernar esta ciudad en el futuro y además es algo que se merece obvio de los sobetenses por tanto yo lo que pido a la corporación es que al menos colaboren en su elaboración y todos le prestemos atención y le cuidemos para que hagamos el mejor plan estratégico en su versión inicial y lo vayamos mejorando de forma progresiva creo que eso es al menos lo que corresponde es decir desde la oposición no solamente hay que poner palos sino también tratar de proponer soluciones y esto enlaza con el Asturcón hay comisiones en este ayuntamiento ya constituidas de sobra en las cuales ustedes pueden perfectamente si tienen una solución para el Asturcón ir a proponerla lo que no tiene ningún sentido es crear una comisión adicional para hacer una propuesta adicional es decir hay una comisión de deportes hay una comisión de infraestructuras hay comisiones de sobra ya penarias en las cuales se pueden hacer propuestas de soluciones hombre decir ahora a otras alturas que tenemos con el Asturcón un problema desde hace un año vamos es cuando menos es de una osadía no digo otra cosa más ya pero vamos al menos de una osadía difícil de medir oiga el Asturcón es un proyecto faraónico que se ha montado este ayuntamiento hace décadas que ha tenido un coste para Oviedo enorme que ha estado siempre mal planificado mal diseñado y mal ejecutado y que ahora es una herencia que no me he quejado nunca de ella pero es una herencia que cuando este gobierno tomó posesión estaba en prórroga y sin adjudicar y sin adjudicar el concurso por tanto estamos haciendo esfuerzos importantes por conseguir salvar esa situación entendemos que es un marrón el Asturcón de una dimensión muy muy importante que en cualquier caso es un coste para este ayuntamiento en todos los sentidos a nivel económico a nivel social muy importante hemos tratado de hacer el mejor pego de condiciones para tratar de conseguir interesar a alguna empresa no ha sido posible ha habido un esfuerzo importante también se trata de decir que es cosa del alcalde vamos a ver el alcalde sus funciones por ley las tiene delegadas un equipo de gobierno y siempre que hay algún asunto de cierta envergadura que yo entiendo que procede que apoye al concejal responsable pues lo apoyo y hay temas de cierta envergadura en este ayuntamiento que requieren un apoyo específico por parte del alcalde que además tiene que ser así y uno de ellos es el asunto de la Asturcón el cual he tratado de apoyar en la medida de mis posibilidades a la concejal responsable en todo este proceso evidentemente todos sabíamos a priori que era un intento a la desesperada yo dije ese primer día la situación actual es cada vez cierto hay una prórroga hasta finales de este mes de marzo ¿en qué momento estamos ahora? pues se lo digo claramente estamos me falta nos falta por evaluar los costes mínimos de los diferentes estrenarios posibles diferentes estrenarios desde estrenario mínimo estrenario mínimo sería la Asturcón se cierra y funciona hipoterapia hasta un funcionario estrenario máximo que sería que sigues funcionando hay varios por el camino estamos evaluando los costes y la operatividad y las posibilidades legales de ese conjunto de escenarios para decidirlos evidentemente en el plazo máximo de 15 días porque el 31 de marzo acaba la concesión y acaba ya definitivamente o sí o sí por tanto estamos digamos haciendo el último intento de ver de estimar las posibles alternativas o soluciones de la Asturcón hay que decirlo que la situación no es nada positiva de todo eso va conocido no seré yo quien ponga más obstáculos a esa situación creo que desde un punto de vista de corporación que puede gobierno nos toca defender a ultranza los intereses municipales y los ovetenses y por tanto en eso estamos eso eran todas las ruegos y las preguntas creo que he contestado todas de acuerdo no ahora pasamos no siguiente siguiente grupo popular tiene alguna pregunta grupo popular ninguna pregunta pues entonces pasamos a lo siguiente punto del orden del día que es información de equipo de gobierno de acuerdo con el orden del día se da cuenta en primer lugar de resolución de la alcaldía de 3 de febrero por sustitución temporal por ausencia de la concejal de gobierno de Ignacio Fernández del Páramo sustituido por doña Ana Taboada Coma en el periodo 8 a 10 de febrero ambos inclusive en segundo lugar se da cuenta del acuerdo de la junta de gobierno local de sesión 12 de febrero por el que se incluye una modificación en las competencias en materia de contratación de menos de 3.000 euros que se trasladan al concejal correspondiente de cada área en tercer lugar la resolución de la alcaldía de 16 de febrero de 2016 por el que se realiza el nombramiento de los concejales presidente de distrito de los cinco distritos urbanos y de los dos distritos rurales y en último lugar se da cuenta de las resoluciones dictadas por la alcaldía y sus delegados desde la última sesión ordinaria que totalizan 1.663 de acuerdo queda el último punto de orden del día que era la declaración institucional relación 8 de marzo que como antes se ha ya dejado entrever ante la falta de un acuerdo de consenso por todos los grupos políticos decae de orden del día y sin más se cierra este pleno muchas gracias gracias